En fin, ¿qué estabas diciendo? No, 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 que buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta mañana ya de martes, esperamos que tengan un maravilloso buen día. Exactamente, exactamente. Como les estaba diciendo, una frase dice que la ropa no hace a la persona, al hombre, pero otro dicho popular dice que todo entra por los ojos. ¿Será cierto que a como te ven te tratan? Hoy en Buen Día. Las abuelas decían que recuerda que la gente te va a tratar siempre según interprete tu apariencia, pero estas apariencias algunas veces engañan y nos hacen juzgar a las demás de mala forma. Hoy vamos a aprovechar el buen día para conversar sobre cómo te ven, te tratan y eso, aunque usted no lo crea, hay que cuidarlo. Bueno y seguimos compartiendo con usted la emoción de los Juegos Deportivos Nacionales. José Miguel Cruz y Luis Fernando Valerín ya están listos para informarnos de lo que tenemos hoy. ¿Dónde están hoy muchachos? Hoy estamos desde el gimnasio de liceos del Pacífico Sur con el segundo día de competencias del voleibol. En Ciudad Cortés. En Ciudad Cortés, ¿qué tal se te da vos el voleibol? La verdad que emocionante, pero nosotros aquí felices de llevarle todas las historias que se desarrollan a lo largo de estas justacionales para que usted en su casa viva y disfrute de esa emoción, de esa energía que se vive acá, de esos muchachos que lo dan todo en las competencias. Exactamente, hoy vamos a estar repasando más historias, aparte del partido que tenemos aquí al fondo a los muchachos ya calentando, que es Matina contra Vangares en su segundo día de competencia en el Grupo A. Ayer se jugó la primera vuelta del Grupo A, hoy cierra la segunda vuelta del Grupo A para darle paso al Grupo B con este primer partido, Matina a Vangares y muchas historias que les vamos a traer. Por ejemplo, nos encontramos aquí una historia de pasión deportiva, las encontramos por montones, pero esta vez es una familia que prácticamente lleva en la sangre el baloncesto. También le tendremos la historia de unos boxeadores bastante particulares, tienen una relación muy especial, son entrenador atleta pero también padre e hijo. Ellos vienen desde los chiles y la historia está espectacular, así que no se despegue su pantalla de buen día y aquí le tendremos esa historia para que se inspire y empiece la mañana así con mucha energía positiva. Exactamente y también al ser la segunda semana de competencia pudimos encontrar aquí a excompetidores de la semana pasada de Osa y es muy bonito ver cómo están disfrutando ya afuera de las canchas de esta segunda semana aquí en donde ellos viven. Si usted es en Buenos Aires acérquese al gimnasio porque ahí están las competencias de boxeo, en golpito está gimnasia rítmica, bolígol de playa también exactamente y luego vamos a estar repasando dónde están las demás disciplinas, vamos a estar viendo más historias y sobre todo también más emociones en la cancha. Compañeros. Muchachos les quiero preguntar, las distancias no han complicado mucho no solamente la cobertura sino el trabajo de las delegaciones y de todo el equipo de apoyo. Un poco, un poco, no lo que se esperaba porque la verdad es que aquí las carreteras están muy buenas y es bastante rápido pero estamos por ejemplo a unos 45 minutos de Buenos Aires, a una hora veinte de golpito, a una hora y media, a una hora cuarenta de Cotobrús. Entonces obviamente sí es un factor que influye pero no es lo que la gente esperaba de que eran dos horas por ejemplo para irnos a Golfito. Las carreteras están buenas y se puede llegar relativamente rápido y el tráfico vehicular está bastante bajo, no hay mucho vehículo por la zona así que no se está dificultando más bien, ayuda más bien Montorio. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Cuídense mucho y del sol también, ¿verdad? Para que no se negree uno mucho y el otro tampoco se ponga tan rojito. Nos vemos más tarde. Ahí por dicha están bajo, bajo dicha. Están bajo dicha, sí. Al cubierto. Sí, sí, pero qué bonito mientras estábamos, perdón que haga aquí la interrupción, pero qué bonito mientras ellos estaban hablando cómo se veían los muchachos calentando. ¿Volando? Sí, volando, haciendo remates y todo, delicioso. El bolígol de verdad es espectacular. Bueno, vamos a tener mucho más de eso y además preparamos estas otras informaciones para ustedes en el buen día de hoy. Prepárese para recibirlos. Los 40 tienen con cambios y si usted se prepara su cuerpo, viera que se lo va a agradecer muchísimo. Estas hojitas podrían ser las que anda buscando para liberarse del estreñimiento. Y otro que viene con cambios es el embarazo. Catrín Bonsalfeld viene con una rutina de alimentación para esta etapa. ¿Quién? Catrín Bonsalfeld. También llene, llénelo de color. Estoy hablando de su jardín. Elementos naturales y artificiales que le van a ayudar con ese propósito. Y hablando de ayudas, seguimos con recetas para parejas y para solteros. Hoy María Alicia y Amena vienen con un curry de pollo con ayote. ¿Le están sirviendo, don Walter? Curry. Ayer sí. ¿Sí? Ayer sí, claro. Muy bien, así que quédese porque hoy es 11 de marzo del 2014. El inicio a esta hora de un muy buen día en Teletica. Y créame que no es broma. A partir de los 40 todo cambia y en la mujer los cambios son más evidentes. Su cuerpo sufre una serie de cambios físicos y hormonales para los que hay que estar preparado. Si ha escuchado decir que después de los 40 todo cambia, no solo se refiere a los gustos o al estilo de vida. Esa es una edad determinante en el cuerpo de las mujeres y las señales que nos da son muchas y muy variadas. A partir de los 40 años, sobre todo cuando hablamos del tema de las mujeres, hay ciertos cambios que se dan a nivel hormonal que empiezan a cambiar, digamos, el equilibrio normal del cuerpo. Obviamente se dan unos cambios a nivel de los ovarios, para nombrar algunos, a nivel óseo o de los huesos también. Y obviamente al haber una disminución de hormonas femeninas, como por ejemplo el estrógeno, empiezan a haber ciertos cambios no solo en la morfología o anatomía, digamos, física de la mujer. Después de los 40 se empieza a acumular grasa alrededor del abdomen, se deshidrata más la piel, el hueso deja de recibir calcio y se convierte como en un banco, donde empieza a retirar los ahorros que hizo durante los primeros 40 años de vida. Ahí es donde empezamos con los problemas de osteoporosis, empezamos con los problemas, un riesgo más elevado de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, que antes es más relacionada en hombres. Pero al haber una disminución de los estrógenos, pues en la sana teoría, para que los entiendan más fácilmente, pues la mujer termina convirtiéndose un poco más en un genotipo, fenotipo más masculino. Entonces, pues aumenta también el riesgo de sufrir un problema a nivel del corazón, que antes no existía. La prevención es sumamente importante y por supuesto llevar un control médico anual, desde antes de los 40 y con más frecuencia después. Cuando hablamos específicamente de mujeres alrededor de los 40 años, pues obviamente pensamos en un perfil lipídico anualmente, donde vamos a medir los niveles de colesterol, de grasa, de triglicéridos. ¿Por qué? Porque con eso vamos a disminuir, si lo tenemos bien controlado, vamos a disminuir el riesgo de sufrir algún accidente cerebrovascular o algún infarto. También podemos hablar de una densitometría ósea, para ver si realmente estamos consumiendo la cantidad de calcio adecuada, para que el hueso se mantenga fuerte y evitar fracturas. No solo es una fractura, sino son las complicaciones que trae la fractura cuando ocurre. Después de eso, pues un papanicolado es sumamente importante cada año. Que esos cambios de las cuatro décadas no le tomen por sorpresa, van a llegar. Entonces, entréntelos con un estilo de vida saludable. Se recomienda invertir en la salud para no tener que gastar en su enfermedad. Muy buen consejo. ¿Quiere otro? La naturaleza nos da algunas herramientas clave para mejorar nuestra salud. Las hojas de zen son prueba de ello, que ingeridas en té o en pastillas, pueden ayudarle a quienes padezcan de estreñimiento. Eso sí, en las cantidades y dosis adecuadas. La medicina moderna está redescubriendo las cualidades terapéuticas de los remedios herbolarios y utiliza sus beneficios para la salud. La hoja de zen, originalmente de las regiones áridas del Medio Oeste, ha sido utilizada como un laxante herbolario por más de 1.200 años. Los laxantes se utilizan cuando hay problemas de intestino perezoso, problemas de constipación, ya sea producto de la misma dieta que tenga el paciente. son para aumentar, digamos, el movimiento intestinal, porque muchas veces este movimiento está disminuido, ¿verdad? Hay personas que lo traen genéticamente, digamos, ya un problema de intestino perezoso, otras que, pues, no tienen una digestión tal vez como tan constante. La fruta y las hojas de zen contienen compuestos que estimulan los procesos del cuerpo para proporcionar un gentil alivio al estreñimiento. Algunas dietas que a veces el paciente tiene, ¿verdad?, que o no toma mucho líquido, también a esto hay que aumentar el consumo de agua, ¿verdad? De hecho, no está de más decir que tenemos que consumir por lo menos 8 vasos de agua diariamente, precisamente para darle también más humedad a las heces. Las hojas de zen es un laxante natural, ¿verdad? Esto aumenta el movimiento intestinal igualmente, pero no es un laxante mecánico, que el laxante mecánico nada más, pues, es de aumentar, digamos, el movimiento intestinal. Las hojas de zen lo hacen de una manera más natural, ¿verdad?, valga la redundancia. Entonces, no se hace el organismo como dependiente, el intestino no se hace dependiente, digamos, como del laxante mecánico. La palabra zen deriva del término zenar, forma como los habitantes de los alrededores del Nilo llamaban a un arbusto pequeño con flores amarillas y diminutos frutos membranosos. Generalmente se recomienda utilizarlas en la noche para que haga efecto a la mañana siguiente, ¿verdad?, de una manera natural, sin provocarle al paciente dolores constantes, ¿verdad?, que en la madrugada, digamos, que no vaya a tener ese problemita, ¿verdad? Entonces, se recomienda una o dos tabletas en la noche al acostarse, con suficiente agua también. Esta acción purgante se debe principalmente a la presencia de antraquinona, un compuesto orgánico aromático característico de la planta. Aunque son naturales, tienen contraindicaciones, por lo tanto consulte a su médico antes de ingerirlas. Bueno, y otra recomendación. A las personas que sufren de demencia, y particularmente de la enfermedad de Alzheimer, se les va deteriorando los cinco sentidos. Los familiares pueden ayudarles a estimularlos para retardar la pérdida de esas facultades. De esa forma, esos pacientes van a poder permanecer independientes por un tiempo más prolongado. A los adultos mayores con Alzheimer, se les tiende a deteriorar el uso de sus cinco sentidos, por lo que es de suma importancia estimularles cada uno de ellos. Se trabaja la parte, digamos, neuronal, ¿verdad?, que es donde hay un deterioro con los adultos mayores. Entonces, es estimular todas esas áreas para refrescarlas, para vivenciarlas de nuevo, ¿verdad? A veces es evocar un recuerdo, o un olor, o algo que ya vimos, una foto, escuchar música del pasado, que entonces hace, como decir, despertar, un nuevo despertar del cerebro ante un nuevo estímulo. La ventaja de estimular sensorialmente a los abuelos con esta enfermedad es principalmente que viven mejor su rutina cotidiana y reducen la frustración de no llevar sus días como antes debido al Alzheimer. Estas son algunas formas de ayudarles con el infarto. Se recomiendan olores, olores fuertes, porque la parte, pues, se trabaja con los dos hemisferios del cerebro. Entonces, tanto como un olor que es agradable, como uno que no es tan, digamos, o no tan fuerte. Los olores pueden invocar un recuerdo de algún olor que ellos tuvieron. Entonces, empiezan a despertarse todas esas sensaciones, y percepciones, ¿verdad?, que les va a dar posibilidad de un reaprendizaje de la vida que están teniendo. Además de los aromas de incienso, aceites o velas, también pueden utilizar antiguos álbumes de fotografía, pero para estimular la vista. Se trabaja con fotos, con películas, con objetos de colores y de texturas de una vez para que se aprovechen y se integren los otros sentidos al mismo tiempo. En el caso del oído, se puede trabajar con música, ya sea escucharla, la voz y la relación con los otros seres humanos, por ejemplo, de un terapeuta o de los familiares, del cuidador que tenga, la voz de esa persona. Se trabaja con música, se trabaja también con instrumentos musicales, para que ellos vayan siguiendo algunos ritmos que ellos mismos van produciendo. En cuanto al sentido del gusto, es bueno prepararles en el hogar alimentos con diferentes olores y especies para recordarles los sabores fuertes. También en casa, es posible potenciarles el sentido del tacto con masajes. Se puede trabajar en la casa, se recomienda el aceite de lavanda para que se relaje de una vez, se hacen masajes, se trabaja con texturas para que ellos toquen, aprieten, sientan, todo lo que tenga textura. Prestar atención a las personas con Alzheimer es una manera muy humana de recordar que aunque su mente está en otro lado, ellos siguen acá entre nosotros. Hablemos ahora acerca de los trastornos de sueño. No se presentan solamente en adultos, algunos niños también lo padecen. Si su hijo pequeño tiene lo que comúnmente se llama mal dormir, usted puede seguir estos consejos. Para empezar, no permita que el pequeño o la pequeña coman mucho antes de irse a la cama. Procure que la cena también sea mínimo dos horas antes de acostarse y trate de que su hijo o hija se levante todos los días a la misma hora. Saque el ratito y le dale un cuento a su niño, esto fomentará el vínculo entre ustedes y le ayudará a él a conciliar el sueño más fácilmente. Y también trate de que su hijo se ejercite mínimo 30 minutos diarios, esto para que libera energía y su cuerpo necesite más el descanso. Pero los cuentos, ¿cuántos de adiós? ¿Los cuentos? ¿Cuántos de adiós? ¿Por qué? ¿A usted le echan el cuento antes de dormirse? ¿Perdón? Hablando de recuerdos de infancia. ¡Ah! Sí, sí, sí. Recuerdos de infancia. ¡Ah, ya! Papá que llegaba. ¿Ve a Sasha? ¿Ve a Sasha? ¿Ve a cómo se ríe? ¿Yo qué? ¿Sasha fue la que me hizo? No, yo no dije nada. Yo soy de que estoy perdiendo su reacción. Eso es una... Bueno, en todo caso. Ah, Walter, le echen el cuento antes de dormir. ¿Quiere echen el cuento antes de irse? ¡Tal! Son dos cosas diferentes, ¿no? Totalmente. ¿No es lo mismo? No. ¿No es lo mismo? No, pues, antes. Ah, ya. Contar un cuento, echar el cuento son dos cosas totalmente diferentes. Antes de dormirse. Sí. Contar el cuento antes de dormirse, echar el cuento. Sí. Yo siempre pensé que era lo mismo. ¿Uno ayuda a dormir y otro es causal de no dormir? Uy. Pero los dos son ampliamente... Los dos son ampliamente satisfactorios, ¿o no? Yo... ¿Vamos? 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 ¿Vamos, sí? ¿Vamos, mejor, mejor? Bueno, vean, ahora que hablábamos de Juegos Deportivos Nacionales, nuestros atletas costarricenses siguen recibiendo sus mensajes de apoyo. Por eso, continuamos transmitiendo sus mensajes en la parte inferior de la pantalla de nuestro programa. Así que queremos nuevamente invitarle para que ingrese a teletica.com, e ingresen a la sección Estilos de Vida. Ahí aparece una pantalla con un formulario, esta pantalla y este formulario, para dejar su mensaje. Su deseo, felicitación, ya sea para los atletas individualmente, por equipos o a la misma zona. No es para echar cuenta. Está participando, ¿no? ¿Ves? ¿También? Sí, claro. Y se conocen muchas, muchos amigos, ¿verdad? 140 caracteres, el máximo. Para conocer a mí. Para mandarlo. Así que ya saben, ahí con imágenes también que se está generando en este momento en la zona sur, con los Juegos Deportivos Nacionales, en su segunda semana de competencia. Es la foto del equipo. Es la foto, qué lindo. Y el recuerdo. ¿Por qué no, por ejemplo, por qué no algún muchacho o muchacha que haya ido la semana pasada a Guanacaste y que quiere enviarle un saludo a un integrante de otro equipo, de otra zona? ¿Verdad? Hola, fulano, fulana. O a sus compañeros, digamos, de equipo, pero en otra disciplina. Correcto. Sí, claro. Ya va a comenzar el partido. Ya va a comenzar el partido. A Vangares Guásimo. A Vangares Guásimo, ¿verdad era? Si mal no recuerdo. Partido de voleibol del grupo A, como dijo Luis Fernando Valerín. Ahí están las fotografías. Matina Vangares. Matina. ¿Verdad? Diga cerquita. Está en un lado. Está parecido ahí. Fue perdido en el... Bueno, ya vendremos con imágenes del arranque del partido después de la publicidad, porque al volver vamos a hablar de que su apariencia no solo sorprendió. Nadie pensó que esta mujer cantara así. Como me ven, me tratan. Al volver, vamos a transformar esta situación, porque en los trabajos la gente se queja de que no tiene las oportunidades que merece. En la casa, a veces, nos quejamos de que no nos ven como merecemos. Y uno tiene que volverse a ver y decir, así es como yo quiero que la gente me vea. Ya volvemos. Esto es un muy buen día en Teletica. Recuerde que nos puede acompañar también por el 89.1 del FM, la frecuencia de la superestación, para que usted disfrute de la entrevista aquí en Buendía. Dicen que la ropa no nos hace a las personas, pero también dicen cosas como que todo entra por los ojos y que las primeras impresiones son esenciales. ¿Será cierto que a como lo ven a uno, así lo tratan? Una frase dice que la ropa no hace al hombre, pero otro dicho popular dice que todo entra por los ojos. Y otra frase conocida asegura que la belleza está en los ojos de quien la observa. Como podemos ver, los humanos sí le hemos puesto mucha atención a la forma en que nos vemos y cómo los demás reaccionan a ella. La imagen, ¿verdad? Vende muchísimo. Entonces, en esto en lo que yo trabajo, la imagen es súper importante. Más que todo para cuando tenemos, no sé, un casting, alguna reunión importante, ¿verdad? Por eso mismo te digo que es importante ver a lo que uno va. Porque no es lo mismo que yo vaya a una entrevista de trabajo con shorts, sandalias, ¿verdad? Que vaya bien arreglada con mis saquitos, los tacones. Entonces, yo creo que la imagen vende muchísimo. Pero más que eso, o bueno, más bien un complemento es la actitud. Porque es súper importante poder reflejar la seguridad que uno siente a través de lo que uno anda puesto con la actitud que uno anda ese mismo día, ¿verdad? Mientras Karina nos demuestra el cambio que puede lograr la ropa y el maquillaje, nos comenta que, en ocasiones, ante la gente muy arreglada, algunas personas pueden sentir una especie de barrera. Es que no es intimidar, porque realmente eso no es lo que uno busca, ¿verdad? Pero tal vez como que pone un freno, ¿verdad? Cuando vemos a una persona como Victoria Beckham, pongámosle, que ella tiene esa presencia impresionante, siempre anda impecable. Y nosotros la vemos seria y ella es una repugnante. Y eso muchas veces es lo que pasa, ¿verdad? Que las personas ven a una persona súper arreglada, lo que sea, y nada más como que le toman, no sé si es un miedo o si es intimidarse o lo que sea. Yo intento como siempre reflejar lo mismo, me explico. Si ande en ropa de playa o ande con un vestido de lentejuelas, yo intento siempre reflejar lo mismo. El problema es cuando uno no lo refleja y entonces usted se pone un vestido de lentejuelas y anda así, ¿verdad? Con esa cara. Yo creo que ese es el problema, cuando las personas se cambian con la ropa que se ponen. Y sí, caballeros, nadie engaña a nadie cuando se emplea la cortesía selectiva. Bueno, los hombres son todo un caso, ¿verdad? Porque yo claramente lo veo. Cuando yo ando en ropa de gimnasia, sin maquillaje, cruzo la calle, cuesta que le den campo a uno. Pero cuando uno ande en vestido, tacones, ¿verdad? Todos los carros le dan espacio a uno. Y así no debería de ser. O sea, la amabilidad tiene que permanecer ante todo. ¿Será cierto que a como te ven te tratan? Hoy en Buen Día. Vean, este tema al rato me da miedo porque alguna gente puede pensar que estamos promoviendo lo frívolo y lo externo, pero viera que no. Porque cuando uno escucha testimonios de personas que dicen es que en la casa no me dan mi lugar, es que en la oficina no me dan mi lugar, a veces uno tiene que pensar de cómo es que los otros lo están viendo a uno. Y si en efecto, lo esencial de cada ser humano está en el interior y en el desempeño que uno tenga, desafortunadamente, para bien o para mal, la forma en la que uno se presenta cuenta. Así que está con nosotros Germán Retana, él es profesor de Incae, es consultor de empresas y es conferencista. Lo invitamos para hablar de este tema que casualmente él desarrolló en uno de sus comentarios semanales y me llamó mucho la atención y le dije, don Germán, esto es para conversar, ¿verdad? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Por qué usted escribió de eso, Germán? Hay una persona que estaba en un seminario y después del quinto día del seminario todos alababan la manera en que se vestía, ¿no? Entonces yo me atreví a preguntarle, le digo, oiga, ¿usted por qué es tan detallista? ¿Cuánto invierte usted en su maquillaje, en su vestido y todo? Porque era realmente muy, muy minuciosa. Me dijo, bueno, es que yo tuve una abuelita y la abuelita todos los días me decía, mi hijita, como te ven, te tratan. Entonces dije, bueno, ahí está el tema de la culona semanal porque hace mucho sentido, tanto a nivel de gobiernos, a nivel de empresas, a nivel de personas, pues esas primeras impresiones siempre calan, ¿no? ¿Y por qué usted cree que eso no es frivolizar la esencia del ser humano? Bueno, hay que ser realistas. Cuando no tenemos información sobre otras personas, cuando no tenemos información sobre una institución o sobre una empresa, la primera impresión queda. O sea, la apariencia de esa persona da información a los receptores de esa información que somos todos nosotros. y ¿qué nos queda? Es el primer contacto que tenemos, es la primera interacción y para eso tenemos los sentidos. Nosotros captamos a través de los sentidos. La apariencia es lo que está afuera de nosotros. La apariencia es lo que presentamos a los demás. La apariencia es la parte más superficial, más, vamos a llamarle superflua, pero es parte de nosotros. Ahora, que sea real o no, la apariencia que alguien nos puede dar es correcto. Puede ser real o no. Puede ser engañosa. Puede ser engañosa. Puede ser manipulable. El problemita que a veces tenemos, como dicen por allí, es que casi nunca tenemos una segunda oportunidad para cambiar una primera mala impresión. Veamos el video que utilizamos para la pausa comercial, porque siempre será una referencia extraordinaria. Un programa de televisión, entra una señora nada atractiva, muy modesta en su apariencia y bastó a que abriera la boca para que cambiara uno de impresión. ¡Suscríbete al canal! La historia de Susan Boyle ya la conocemos. Fue de titulares, fue seguida por la prensa, ya ha grabado dos discos, pero todo el mundo pensó que ella iba a ser el asmerreír de esa audición. A partir de esto que estamos viendo, don Germán, ¿qué es la apariencia? Yo quisiera invitar a todas las familias a que se tomen siete minutos y que observen en YouTube el reportaje completo, el video completo de Susan Boyle. Una mujer de 47 años, desempleada. Ella dijo que a los 47 años nunca había sido besada. Ella se presenta frente al jurado, los mismos miembros del jurado arrugan a cara, muestran escepticismo, le dan una dosis de cinismo, de burla, como diciéndole, ¿cómo se le ocurre venir acá? Y Susan Boyle, en respuesta a todo eso que recibe, ¿qué brinda? Brinda autoconfianza, brinda autoestima. Ella no tuvo que parecerse a alguien para ser alguien, no tuvo que disfrazarse, no tuvo que recurrir a artificios para ser ella misma. Entonces, este es el caso típico de una persona que genera una impresión porque no le conocemos, porque nos quedamos con lo externo. Pero cuando esta persona saca lo mejor que tiene, y lo mejor casi nunca está en el exterior, lo mejor de cada ser humano siempre está en su interior, saca su autenticidad, saca su talento, saca su autoestima y en cosas de segundos revierte completamente aquel cinismo, como aquella burla, como creyendo en sí misma, como usando sus talentos, como confiando en ella misma y dándole a los demás su mejor versión. ¿Y por qué si a Susan Boyle pasó, alguna gente dirá, don Germán, bueno, yo no me quiero vestir, yo no quiero aparentar de manera externa lo que yo no, como yo no me siento, yo no me siento cómodo. Además, a mí me gusta esta apariencia descuidada, no sé, porque para mí lo importante es eso, es lo de adentro. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. La autenticidad, la naturalidad, por supuesto que abre puertas. Pero Edgar, seamos realistas. Los demás no tienen por qué pensar como yo pienso. Los demás no tienen por qué sentir como yo pienso. Yo también tengo que tener ese pragmatismo de entender, como hablábamos antes del programa, que si una persona, y lo decía la señorita Karina, creo, si una persona va a una entrevista de empleo, pues vale la pena que tenga unos cuidados mínimos, unos cuidados básicos, que también es una manifestación de respeto a los demás, de cortesía a los demás. Entonces, en el caso de Susan Boyle, tenía un talento, tenía una capacidad como la tenemos todas. A veces va a costar quitar todo ese maquillaje, quitar toda la parte externa para descubrir el talento. Pero mientras no tengamos la posibilidad de manifestar qué es lo que somos por dentro, no culpemos a la gente de como la gente nos vea. Porque si yo digo, ah, no, es que yo soy muy auténtico, yo me presento en A o B manera, bueno, después no me queje de las interpretaciones de los demás. Porque yo puedo tener un control sobre cómo me presento a los demás y no nos quedamos solamente en la ropa, los gestos, las primeras actitudes, el vocabulario, todo eso va creando una especie de imagen a los demás. Entonces, si yo no cuido eso, después yo no me debo quejarme de la manera en que los demás interpretan cómo me tratan. Yo creo que cuando nosotros nos conocemos, es como una computadora. Yo conozco a una persona y me dicen, se llama Edgar Silva. Entonces yo le digo a mi servidor, ábrame un archivo, se llama Edgar Silva. A los dos minutos, Edgar Silva me pide 10 dólares prestados. Anote allí, Edgar Silva pide plata prestada. Al día siguiente, me encuentro a Edgar. Edgar, ¿me puedes devolver los 10 dólares que te presté? Mira, Germán, no tengo plata. Siga sumando, Edgar no paga lo que pide prestado. Al tercer día, yo te voy a saludar. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí Edgar? Edgar Silva pide plata prestada, nunca paga recomendación, dese la vuelta, no lo salude. ¿Quién es el responsable de cómo yo te trato? Vos, al ir registrando en este archivo llamado Edgar Silva, gestos, palabras, imágenes, que yo, sumándolas a mi software mental, a la interpretación que tengo sobre lo que percibo, al final, así es como te voy a tratar. ¿Usted hace una diferencia entre apariencia y percepción? Es correcto. ¿Qué es? La apariencia, repito, es lo que está afuera. Todo lo que está afuera de nosotros. Y al presentar lo que está afuera de nosotros, provocamos en los otros una sensación. ¿Ya? Vos te pones una camisa verde y blanco. Vamos a suponer que yo tuviera sesgos políticos. ¿Ya? En esta época de campaña. Entonces, para mí el verde y blanco podría significar algo. Provoca una sensación. Pero esa es la primera parte, es el estímulo que yo recibo. ¿Qué conseguí hoy en la mañana? No, 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 es casualidad. No, pero hoy en la mañana cuando me la puse, dije, bueno, todavía no estamos en una época electoral tan fuerte. Me la voy a poner, ¿verdad? Porque esta camisa, don Germán, en enero, prohibida. Porque exactamente lo que está diciendo sucede, ¿verdad? Y hemos vacilado mucho con la gente. O sea, la única manera de que en una campaña política, con 13 partidos políticos, donde están todos los colores cubiertos prácticamente, habría que venir desnudo al programa para no ligar el color de la vestimenta a algo. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son dos partes. Diferecemos lo que preguntaba, apariencia y percepción. La apariencia es lo que yo capto. Yo vengo a este jardín, por ejemplo, y hay mucho que ver acá. Y lo que este jardín provoca a mí son sensaciones. Ahora, le agrego algo, le agrego algo. El software emocional o el software mental que yo tengo para interpretar lo que ocurre acá. En la percepción suceden tres cosas. La percepción, en primer lugar, es selectiva. Dos, es subjetiva. Y tres, es temporal. A diferencia de la apariencia, perdón. ¿Perdón? Para que quede bien. A diferencia de la apariencia, la percepción es? Selectiva. Ajá. Subjetiva. Ok. Y temporal. ¿Qué significa selectiva? Yo estoy mirando todo este jardín de Buendía. Tengo la opción de seleccionar, mirar solamente esta flor que tengo acá. Y como esta flor es roja, entonces le agrego algo. Mi subjetividad. Qué bonito lo rojo o qué feo lo rojo. Y tres, la temporalidad. Por ahora me fijo en la flor. Nada más. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Hay unas sensaciones que vienen a mí. Apariencia. Dos, de acuerdo a mi software mental, de acuerdo a mi criterio de lo rojo, de acuerdo a mi criterio de jardín, yo voy a seleccionar del jardín la flor. Y hoy la veo bien. ¿Ya? Y me parece excelente. Entonces, ya le agregué a esa apariencia mi percepción. O sea, la percepción la podríamos definir en términos simples como lo que yo capto a través de los sentidos más la interpretación que yo le doy a lo que se capta a través de los sentidos. Percibo tu camisa verde y blanco. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de verde y blanco? De repente, lo que yo capte o lo que yo tenga en mi software mental sobre lo verde y blanco, en respuesta a tu verde y blanco yo voy a reaccionar de esa manera. Pero mejor cambiamos el ejemplo del verde y blanco para evitar susceptibilidades. Le voy a poner una fotografía. Muy bien. Este, porque desafortunadamente, en la actualidad, mucha gente que está tatuada sufre de esos estoriotipos. Veamos la fotografía, por favor. Vean a este señor con sus brazos tatuados, cara que de tipo rudo. Y ahora veamos lo transformado. Es un médico. Claro. Que es uno de los oficios más nobles y bondadosos que puede haber. Vean ahí el contraste, ¿verdad? Y desafortunadamente, la gente tatuada sufre mucho de ese estereotipo. Exactamente. Utilicemos ese ejemplo. Yo creo que este es un ejemplo de cómo lo esencial a veces no es accesible por los ojos. En la primera fotografía, podríamos haber juzgado a este caballero en determinada forma, de acuerdo al software mental que yo tengo, a las elaboraciones mentales que yo puedo tener sobre una persona que vista en esa manera. Ahora, si por ejemplo, a mí no me causa ningún tipo de reserva una persona tatuada y observo que eso es algo externo, que la persona tiene alma, tiene corazón, tiene sus valores, tiene sus principios, entonces ni siquiera hubiera percibido la forma de vestir. Entonces, por eso alguien decía por ahí, lo invisible es determinado, determina muchas veces lo visible. Si nosotros nos quedamos en las apariencias y solo en las apariencias, entonces vamos a ser prisioneros de nuestras propias percepciones. Yo creo que debemos ser... O sea, uno es responsable de cómo a uno lo ven. De cómo uno lo ven y de cómo uno ve a los demás. Ahora, ¿somos responsables completamente? No. No. Porque si una persona, por ejemplo, se viste como el médico, ¿no?, completamente de blanco y yo veo a una persona vestida de blanco y en mi elaboración mental lo blanco es malo, entonces la persona viene de blanco, apariencia. Yo le agrego mi percepción, que es lo que capto a través de los sentidos más la interpretación que doy. Entonces voy a tratar a esa persona, entre comillas, mal por andar de blanco. ¿Qué culpa tiene Edgar esa persona de andar de blanco? Yo soy responsable del concepto que tengo de blanco. Entonces, en cierta manera, sí somos culpables y en cierta manera no somos culpables de la manera en que nos trata. ¿Cuándo somos culpables? Yo provoco un estímulo. Yo provoco en lo demás una reacción con mis palabras, con mis conductas, con mis gestos, ya incluso con el tono en que utilizo las palabras, con mi vestimenta, provoco una reacción en los demás. ¿Cuál? No sé. No sé porque depende de cómo cada persona interpreta todos esos estímulos. Y al mismo tiempo, todos los demás provocan un estímulo hacia mí. ¿Cuál? No sé. Depende de lo que yo interprete por el color blanco, por lo grande o lo pequeño, por lo gordo o lo flaco, o por nacionalidades, o por géneros, o por profesiones, como vimos en este caso. Entonces, hay gente que se declara víctima. Es que la gente me trata mal. Cuidado, cuidado. O sea, ¿qué conductas, qué gestos, qué comportamientos podría estar teniendo yo que provocan en general en otras personas ese tipo de trato? Entonces, no sé, yo no creo que sea tan simple decir los demás me tratan mal o yo trato mal a los demás por sus apariencias o por casos superficiales. Cuidado, porque nosotros somos responsables de lo que tenemos en esta cabecita, a veces en este corazón y hasta en el hígado, y con lo cual interpretamos a los demás. Don Germán, tradúzcame eso a la cotidianidad. Mucha gente que en este momento nos puede estar escuchando en la radio, que están en la casa. Puede ser que se estén quejando. Diré un ejemplo que ponía yo adelante o atrás. Entonces, que es que a mí en la oficina no me toman en serio, ¿verdad? O las señoras en la casa. Es que a mí nadie me determina en la casa. A veces estamos descuidando en cómo queremos presentarnos ante los demás. Y muchos especialistas que han venido aquí han recomendado a una señora, por ejemplo, va a hacer el trabajo en la casa. Maquíllese y vístase de forma cómoda, pero que la noten. Estamos hablando de eso. ¿Cuánto nos gustaría, yo creo que a vos y a mí, a todo ser humano, poder afirmar, olvidémonos de las apariencias? Ah, por supuesto. Olvidémonos de los maquillajes, olvidémonos de los títulos, olvidémonos de muchas cosas. Pero es bonito hablar así y con agua dulce de estas mejor todavía, pero seamos pragmáticos, seamos pragmáticos. Vos vas al cardiólogo, el cardiólogo te recibe con una gabacha negra y no tiene ningún título en la pared y además tiene 33 años de edad. Y te confiesa que sos su primer paciente. O sea, esas primeras impresiones van a causar en vos algo muy serio. De duda. Un temor, te va a dar un infarto, tal vez venga el consultorio del cardiólogo. Bueno, seamos pragmáticos. Ahora, lo que los demás piensan de nosotros, ya lo dijimos, es en alguna forma influido por nosotros. Porque cada persona tiene en su cabecita un archivo con nuestro nombre y todos los días con gestos, con palabras, con comportamientos, le vamos agregando información a esa persona y lo suma a su modo de interpretar esa información y nos trata. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Tener nosotros una actitud de ser conscientes cuando estoy usando percepciones que van a ser riesgosas. Por ejemplo, una persona viste completamente de blanco y para mí el concepto de blanco es negativo. Entonces, si yo no soy consciente de que para mí lo blanco es negativo y reacciono de inmediato, voy a vivir con las consecuencias de mis reacciones, de mis interpretaciones, de mis interpretaciones. Entonces, ¿cómo reducir ese riesgo siendo conscientes de que estoy padeciendo de percepciones originadas por cuestiones históricas, originadas en experiencias anteriores, que tal vez no he procesado, que tal vez no he conversado conmigo mismo y sigo atrapado en la misma interpretación de los demás? Entonces, a estas personas que a veces se quejan porque se les trata mal por su presentación, tómelo en cuenta. Tómelo en cuenta. Tómelo en cuenta. Exacto. A veces, cambiando algo superficial, logramos algo esencial. Más sustancial. Algo esencial. 905-296-2170. Es el número de teléfono que siempre utilizamos aquí en la Casa de Buen Día para participarle a ustedes de estas charlas, para que nos llame, para comentar o para preguntar. Hoy estamos hablando con Germán Retana sobre cómo me ven, me tratan y esperamos comenzar a recibir sus consultas. Otro ejemplo que quería utilizar para comentar, don Germán, el presidente José Mujica, el presidente de Uruguay, tiene pinta de todo menos de presidente. Exactamente. Vamos a ver unas imágenes de don José. Dicen que yo soy presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más. Los que no les alcanza nada. Esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no les va a dar el tiempo de la vida ni nada. No. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Ese es don José. Yo creo que muchos países del mundo se desean un presidente, sí. Claro. ¿Pero por qué? Él tiene una frase muy linda que yo la escuché en una de sus intervenciones y se me quedó grabada. Yo soy hijo de mis peripecias. Don José Mujica fue guerrillero, estuvo 15 años en la cárcel, no precisamente en la mejor cárcel del mundo, estuvo privado de muchas situaciones y comodidades. Y cuando sale de allí, similar a un Nelson Mandela después de 27 años de cárcel, él tiene dos posibilidades. Salgo con rencor, salgo con deseo de venganza, salgo a darle a los que me metieron a la cárcel lo mismo que yo recibí, o salgo con un compromiso, con una ética, con una credibilidad moral. Y entonces le dice, yo soy hijo de mis peripecias, proceso mi experiencia y no quiero ser esclavo de bienes, no quiero ser esclavo... Cuando le preguntaron a él, ¿cuáles son las cosas que más le molestan al ser presidente? El protocolo, y que me estén vigilando, la seguridad. Entonces él decide, mi riqueza es mi tiempo, mi riqueza es mi libertad de ser quien soy, mi riqueza es mi autenticidad. Entonces es un ejemplo muy, muy claro de una persona coherente entre su discurso y su comportamiento. ¿Cuántos otros presidentes o gobernantes con el mismo discurso socialista de José Mujica hacen exactamente lo contrario? En nombre de la pobreza se enriquecen, en nombre de la libertad apresan, en nombre de la unión de un país dividen un país. Con el mismo discurso, sus acciones no son coherentes. José Mujica es muy querido en Uruguay y creo que lo estamos empezando a querer en muchos países por su lección de autenticidad, por su lección de coherencia. Ahora, cuando una persona tiene la posibilidad de expresar lo que lleva por dentro, mientras no lo tenga, ¿con qué nos quedaríamos? Con imágenes e impresiones. Y don José Mujica, igual que el Papa Francisco, igual que Susan Boyle, igual que don Nelson Mandela y muchos otros líderes, hay un momento en que comenzamos a verles su interior, su alma, sus valores, sus principios. Ahí deja de importarnos cómo se visten, ahí deja de importarnos... El señor Mujica anda con un vehículo Volkswagen de esos viejitos, ¿verdad? que son muy tradicionales. Él cultiva sus propios alimentos, vive solo, sin atenciones, excepto las de su familia, obviamente. Pero valoramos esa autenticidad, valoramos que se caiga el maquillaje, valoramos que no dependa de títulos, que no dependa de posiciones. Y es una persona que por su sencillez acorta la distancia entre él y el resto de las personas. Hola, Alejandra, ¿cómo le va? Buenos días, Edgar, ¿bien usted? Bien, mucho gusto saludarla, le escucho, adelante. Igualmente, gracias. Edgar, yo quería decir un poco sobre más bien cómo uno se trate a uno. Nosotros hace muchos años pasamos una situación económica terrible. No teníamos, bueno, prácticamente ni qué comer. Entonces, mi esposo se dio a la tarea de hacerse la imagen del pobrecito. Se iba donde los familiares y le decía, es que pobrecito, es que viera, nosotros no tenemos. Es que, entonces, igual la mamá también hacía lo mismo. Y hoy le contaba a los familiares, pobrecitos, viera qué mal que estaba. Ahora, gracias a Dios, pues tenemos una situación económica muy buena y, pues, estable. Estable, estable. Y resulta que siempre quedamos con esa imagen del pobrecito. Nosotros somos los pobrecitos. Y mis hijas, ahora ya están grandes en el colegio, los primos siguen tratándolos como las pobrecitas. ¿Por qué? Porque mi esposo nunca se dio a la tarea de decir, ok, vamos a enfrentar esto con valentía, con corazón, vamos a trabajar y vamos a salir adelante. Inclusive yo tenía un negocio con una cuñada de él y tuve que terminarlo porque era insostenible el cuento del pobrecito. No era de que nosotros estábamos bien, lo reconocimos. Pero no era divulgarlo tampoco. Si uno está mal, póngale la mejor cara a la vida. No vaya y haga el pobrecito y el papel del pobrecito ante todo el mundo. Gracias a Dios, pues ya hoy nosotros sabemos que ya no somos los pobrecitos y estamos bien. Pero siempre la gente... ¿Se quedó con eso? Sí, cuando nos ve, ya están bien y cómo les va y entonces es incómodo. Ale, ¿y ustedes no hicieron nada para decirlo de alguna manera por cambiar la vestimenta, ¿verdad? Y hacerse ver ya como gente, digamos, más próspera. Pues sí, de hecho nosotros cambiamos mucho, compramos, pudimos comprar nuestra casa, cambiamos los caras, cosas materiales. A nivel personal, a nivel espiritual, pues nosotros siempre estuvimos muy fuertes. el problema fue que cuando le quedan unas imágenes del pobrecito, del que es que no tengo, es que mire, la gente termina siempre asumiendolo en eso, en el pobrecito. Ale, muchísimas gracias por tu ejemplo. Es muy esclarecedor, muy ilustrativo. Muchísimas gracias. ¿Ya cortó? Gracias, Ale. Yo creo que nos ponen un tema muy importante, muy, muy importante, que yo creo que es la la esencia de esta conversación. Es trabajar en nosotros para gozar de paz interior, de libertad interior, de tranquilidad, de conciencia, de congruencia, como lo mencionaba Ale, de esa, ella dijo, nosotros crecimos en lo espiritual. Cuando una persona es consciente de quién es, es consciente de sus principios, se declara una persona en paz consigo misma y con los demás. Cuando esa persona en sus actos trata de ser auténtica, trata de con sus defectos, con sus contradicciones, pero es una persona que crece por dentro, que crece en lo que don José Mujica, el presidente de Uruguay, llama esa riqueza de libertad interior. Edgar, ¿qué importa lo que piensen los demás? Lo que digan los demás. ¿Qué me quieren decir? Pobrecito. Bueno, respeto su criterio. Lo importante no son las palabras que escuchamos de los demás. Lo importante son las palabras que escuchamos dentro de nosotros mismos, porque al final esas son las que van a determinar nuestro comportamiento. Si los demás nos dicen pobrecito, que usted es bueno o que es malo, y yo estoy tranquilo con mi conciencia, yo estoy tranquilo con mi forma de ver las cosas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? voy a tener un ego controlado, voy a obtener una autoestima en su correcta dimensión. ¿Cuándo es que hay relaciones entre personas, relaciones entre grupos, relaciones complicadas? Cuando yo trato de imponerle a los demás el concepto de cómo deben ser los demás, cuando yo trato de coartar la libertad del otro de ser como es, en una familia, en una pareja, ¿cuándo surgen los conflictos? Cuando yo creo que debería ser lo que yo creo que debería ser, y trato de imponerlo, ¿y cuándo a veces trato de imponer a los demás? Cuando caigo en una proyección, quiero ver en otro lo que quisiera ver en mí, quiero recetarle los demás comportamientos que a veces yo mismo no tengo, ¿y todo por qué? Porque tengo un ego tan abultado, quiero controlar todo, quiero que los demás se comporten como yo desearía que se comportaran, entonces, se me inflamó el ego, tengo una autoestima bastante deformada que me lleva a sentir que tengo el derecho de controlar a los demás, y cuando esta familia, por ejemplo, como ella muy bien lo menciona, me encantó el ejemplo, crece internamente, y también crece lo de afuera, crece lo material, pero no pierde la perspectiva, no crece en lo material para aparentarle a los demás que hemos crecido en lo material, sino que esta familia crece espiritualmente, que los demás sigan pensando o no sigan pensando que somos pobrecitos o somos... es indiferente, perdón, ¿qué importa? ¿qué importa? si lo que importa es realmente lo que nuestra conciencia y esa serenidad interior nos indique. Una llamada a don Francisco. Sí, buenos días, don Edgar. ¿Cómo le va? Para servirle. Muchas gracias, igualmente, don Francisco, adelante. Sí, gracias, don Edgar. Es que mi situación es la siguiente, es una persona pues un poco gordita, ¿verdad? Yo estuve trabajando en una carnicería, el oficio es carnicero, y resulta que ahí, pues el mismo administrador de la carnicería me subió a la oficina y pues me dijo que mi físico no servía, ¿verdad? que por mi físico no servía realmente, entonces, después llegaron los compañeros y me apoyaron, muchos me dieron el apoyo de ellos, yo me considero un buen carnicero, ellos mismos me lo decían, pero ahí, después de eso, pues, metí unas solicitudes de trabajo en un puesto de valores. No me diga que lo despidieron. Sí, ¿lo despidieron? Sí, el de carnicería me despidió por mi físico, y ahí, pues, mi físico, pues, a mí nunca me importó realmente porque ahí, mientras mi compañero atendían dos personas, yo ya había atendido cinco, porque ahí era por ficha y la carnicería, pues, siempre se mantenía llena, ¿verdad? Y después de eso, pues, metí solicitud en otra empresa de transportes de valores, ¿verdad? Porque tengo todos mis documentos al día, yo soy extranjero, yo soy nicaragüense, el problema es que hay muchos nicaragüenses que se han hecho daño acá en el país, pues, nos han visto mal, ¿entiendes? Y ahí entonces, yo metí solicitud en esa empresa de valores, igual que por mi físico, no va, yo veo que muchas empresas lo que buscan son modelos, ¿verdad? Muchas gracias, Francisco, muy ilustrativa también tu ejemplo, y le sumo a esto, don Germán, que en el Facebook nuestro, hay unos cuantos comentarios de gente mayores de 40, ¿verdad? que están hablando sobre el mismo punto, que les cuesta mucho encontrar empleo por el asunto también de la edad. Es una lástima, es una lástima que a este señor excelente carnicero lo hayan votado de la carnicería, pero el que sale perdiendo ahí es el dueño de la carnicería, el que sale ganando es este señor porque él no merecía estar en una empresa donde ese trato superficial, ese trato por apariencia, el cliente de la carnicería lo que quiere es buena carne y excelente atención, al cliente no le va a interesar el aspecto de la persona, entonces ya esos son otros, como decimos los ticos, otros 100 pesos, otros 100 pesos, entonces, ¿qué es lo que le queda a una persona como este buen amigo? Persistir, persistir, llegará un momento en que alguien se va a fijar más en su esencia que en su apariencia, se va a fijar más en sus competencias y en sus habilidades, tenga presente siempre el caso de Susan Boyle, la canción que Susan Boyle cantó en ese concurso era algo así como yo tengo un sueño y nunca dejé de soñar, nunca dejé de persistir, y hay un momento, hay un momento que cuando uno está preparado siempre llega la oportunidad, algunos le llaman suerte, yo creo que no, la suerte es para el que lo ocupa, el éxito es para el que trabaja, esa persistencia va a ser que algún día requieran a una persona que más bien que le digan a este señor, mire, usted tiene exactamente el físico que nosotros ocupamos, aquí necesitamos una persona fuerte, aquí necesitamos una persona con el talento suyo, y quien quita un quite y esta persona a la tercera, a la cuarta, a la quinta que llegue a la vencida, pero yo le diría persista, persista, y también ser, no la estoy tomando con este señor, por favor, pero, en ocasiones, le atribuimos a una persona que su apariencia, que su vestimenta, ¿por qué? porque a veces, te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan, yo mire, es que la camisa suya en realidad puede ser un comportamiento, no estoy diciendo que sea el caso de este señor, pero tampoco nos quedamos simplemente con las palabras que nos dicen, porque siempre hay gente, vamos a encontrar personas que no son directas, que son muy indirectas, muy peyorativas, y que lamentablemente se quedan en cosas superficiales para no tener que decirnos las cosas esenciales, en eso también hay que tener mucho cuidado. Voy a leer rápido algunos comentarios, don Germán, Nelson Vázquez, soy metalero, usé el pelo largo y la actitud de la gente cambió cuando me lo corté, la gente siempre juzga por apariencias aún conociéndolo bien a uno, Priscila Araya, creo que sí debemos tratar de vernos bien, pero a nosotras las mujeres nos exigen excelencia en vestimenta, maquillaje, etcétera, pero cuando creas esa imagen tenés prohibido salir ni siquiera a comprar el pan sin el maquillaje. Jessica Salazar, es muy cierto, mi esposo dice que cuando va al banco con corbate bien vestido le atienden hasta mejor que cuando va en jeans y camiseta. Claro. Alejandra Salas, una mujer con minifalda y una blusa escotada y tacones altos es juzgada mal, usted me entiende a lo que me refiero y no toma en cuenta si a ella le gusta vestir así. Mire, a propósito de la corbata, cuando yo tenía la edad que vos tenés ahora, yo jugaba mucho fútbol con mis compañeros allá en el Incae, en los clubes de Mejengueros y cuando yo estaba en la cancha siempre era el peor o el segundo, siempre los compañeros y yo nos disputaban cuál era el peor y me decían malo, perra, animal, dale bien, inútil, llegaba el camerino, me ponía la corbata, qué bien jugó doctor, qué bien jugó doctor. Y es una realidad, entonces yo creo que lo importante es la búsqueda de esa autenticidad. Una persona como el señor carnicero, una persona que tiene talentos, que tiene convicciones, que tiene valores, no puede ser, no puede ser que toda la vida continúe trabajando así. En algunas ocasiones que has tenido la gentileza de invitarme al programa, yo salgo de acá y me dicen, mire, es que usted en la televisión se ve más joven, uy, si supieran el trabajo de maquillaje que hacen acá, yo me quito el maquillaje y vuelvo a mi realidad, porque es bueno, pero hay que ponerse maquillaje porque hay que colaborar con los compañeros del programa, con el tema de la iluminación, con el tema de los reflejos y todo eso, pero no, uno viene al programa aquí lo rejuvenece en como 10 años en apariencia, sin embargo, uno sigue siendo el mismo hermano retana de toda la vida. ¿Usted siempre le gusta terminar con un cuento? Yo creo que vale la pena recordar algo, Edgar, cuando nosotros inflamos mucho nuestro ego, no hay maquillaje que valga, no hay apariencia que valga. Si queremos que la imagen, que lo de afuera, que la apariencia no sea tan relevante, tenemos un trabajito, el trabajo de una Susan Boyle, que es crecer en un talento interior, en una capacidad interior, que en algún momento, en el momento preciso, va a marcar toda la diferencia. Tomar el ejemplo de José Mujica, la coherencia entre el discurso y las acciones, tomar el ejemplo de estos señores que han llamado hoy de la coherencia. Cuando una persona crece interiormente, vamos a recibir comentarios, nos van a juzgar, nos van a condenar, nos van a insultar, pero lo más importante es esa voz que uno tenga dentro de sí mismo. Entonces hay un cuento oriental de dos tipos que están discutiendo y uno empieza a insultar al otro y en eso se acerca un señor y cuando este señor se acerca, el que estaba insultando sale corriendo y el que se queda allí le dice estoy desesperado, estoy angustiado, ¿cómo es que este tipo me ha insultado tanto? ¿de qué le sirve a él insultarme tanto? Y el maestro le dice con mucha tranquilidad, mira, este que se fue, cuando se calme, a lo mejor seguirá pensando que eres un tonto, tal como te lo dijo. Lo importante no es lo que él diga, lo importante es lo que tú te digas, porque si tú eres realmente un tonto, lo seguirá haciendo, lo piense él o no lo piense él. Entonces hay un mensaje que anoté por acá que dice, y el maestro le dice, mira en tu interior y descubre cómo eres, no importa lo que los demás crean de ti, sino lo que realmente tú has hecho de ti. Y yo creo que eso es lo más importante, ver la parte interior de las personas. Y como estoy con un guanacasteco, como estoy con un liberiano, pues una vez escuché allá en el pueblo, en Liberia, una de esas bombas que decía, bomba, no mires mi cara ni mi figura, sino mi corazón que te quiere con locura. Muchas gracias. Germán Retana es profesor de Incae, es consultor internacional y es conferencista. Usted se puede poner en contacto con él visitando su sitio, www.germanretana.com, donde también usted leerá las columnas que como la de hoy fue inspirada en una de ellas. Gracias, don Germán, muy amable. Muy amable, muchísimas gracias. Y recordemos, la esencia siempre debe estar por encima de la arrogancia de las imágenes. Y esa entrevista se la puede volver a ver en teletica.com. 8 con 41, cuando regresemos de la publicidad, aquí en Buendía. Es semana de Juegos Nacionales, se fueron para la zona sur y también nos fuimos nosotros, estamos allá, después de la pausa, Luis Fernando Valerín y José Miguel Cruz nos van a contar las historias que han encontrado, imágenes de un partido de voleibol en vivo que se está desarrollando en este momento allá en Osa. Con el embarazo, la alimentación también tiene que cambiar. Hoy nuestra nutricionista le va a decir sobre los alimentos que sí y los alimentos que no. su jardín se puede llenar de colores. Le vamos a hacer una demostración para que vea qué bonito se ve. Es más, estoy con ganas de dejarme esos que están viendo. Y la comida de los solteros o de las parejas no tiene que ser de esa rápida que no alimente nada. Esta semana María Alicia, la chef de Dos Pinos nos está dando buenas ideas. Hoy va a ser con curry, un pollo y también lleva ayote. Así que quédese con nosotros para que siga disfrutando y construyendo de este... ¡Este buen día! Esto es Teletica. ¡Ya volvemos! Quítese el miedo y anímese a criticar sexualmente a su pareja. Soy papá y mamá a la vez. Él es padre soltero y de seis. Para jugar boliche no hay que salir de casa. Y los solteros siguen en la cocina. Otra receta para ellos. Pase con nosotros un buen día aquí en Teletica. Seguimos compartiendo con ustedes de este buen día y ahora volvemos hasta Ciudad Cortés en Punta Arenas. Ahí están nuestros compañeros Luis Fernando Valerín y José Miguel Cruz. Compañeros... ¿Cómo están? Ahí están. Adelante. Compañeros, está muy emocionante el partido. Vamos a hacernos para un lado para que vean porque está comenzando el segundo set. El primero lo ganó por un agónico 26 a 24 Matina y en este segundo se está poniendo al frente a Vangares 10 a 7 en este momento. El primero como lo repito ganó Matina 26 a 24 en este segundo set comenzó ya a Vangares a reponer 10 a 7. Ha estado muy cerrado ¿verdad JM el partido? Bastante cerrado y recordemos que estos equipos en la noche anterior se enfrentaron y perdieron entonces vienen urgidos de llevarse la victoria Luis Fernando. Exactamente como vos lo decís a Vangares perdió ante Pérez Celedón ayer y Matina perdió ante Belén ayer entonces los dos equipos están urgidos esto recuerden que es por puntos en dos grupos diferentes los dos que tengan más puntos pasan a la semifinal entonces como bien lo decís están urgidos de puntos mientras seguimos viendo el partido vamos a presentarle una muy buena historia JM a veces el deporte deja de ser pasión para convertir o al vez perdón deja de ser una distracción familiar para convertirse en una verdadera pasión y prácticamente se vive se come se respira ese deporte en la familia vemos en la siguiente historia que resume lo que dice Valerín veamos exactamente la semana pasada don José estaba gritando y alentando a dos de sus cinco hijos que jugaban baloncesto en Cañas Guanacaste ayer le tocó apoyar a Tatiana mientras San Carlos se enfrentaba a San José en Honduras su esposa está con el hijo mayor que representa el país también en baloncesto esta familia vive la pasión de este deporte intensamente la historia comienza con don José basquetbolista desde el colegio y luego entrenador que por cierto entrenó a la cacería su esposa y si en diferentes momentos sus cinco hijos se han convertido en basquetbolistas nunca ha sido por obligación ellos siempre nos han apoyado de la decisión que tomemos y gracias a Dios elegimos una buena decisión que fue seguir en el deporte jugar baloncesto si ya un deportista en la familia demanda un sacrificio en el hogar para ordenar horarios y satisfacer necesidades de todos imagínese con cinco lo han logrado solamente por ese amor que los une entre sí y al deporte esto es de mucho sacrificio algunos hijos se quedan en la casa algunos mientras nosotros andamos la semana pasada por ejemplo estábamos en cañas entonces ya mi esposa tuvo que llegar allá con mis hijos mi hija que no participaba esa semana pues tuvo que hacer el sacrificio de estar sola en la casa y todo eso bueno pues ha sido un balance muy grande este ha sido el sacrificio de levantarse a las cuatro y media de la mañana para ir a entrenar ahorita esas instancias de los Juegos Nacionales este tal vez desde entrenamientos de doblesión en la mañana y luego ir al colegio llegar a entrenar otra vez tener en cuenta los amigos la familia el estudio con la ayuda de familiares y mucha comprensión en el hogar han logrado desarrollarse como deportistas sin descuidar ni la familia ni el estudio los sacrificios valen la pena con solo poder entregar el corazón en la cancha defendiendo los colores del pueblo sancarleño tal como le hizo ayer Tatiana y como lo hicieron sus hermanos la semana pasada esa adrenalina es invaluable todo esfuerzo trae su recompensa en su momento ahorita yo creo que la salud es una de las fortalezas que trae todo ese deporte muchos amigos y mantenerse en forma la verdad y estar fuera de vicios es una parte que nos integra mucho porque siempre está el tema del baloncesto en nuestra cena en nuestro almuerzo en nuestro desayuno entonces eso es parte y eso nos ha ayudado mucho en mantenerlo muy bien es más que un balón más que un deporte es una pasión que logra desarrollar en niños y jóvenes disciplina es una pasión que logra unir familias J.M. vos te imaginas lo que es en una casa los cinco integrantes apasionados por el mismo deporte fabuloso la verdad que tener una actividad familiar disfrutar todos me imagino que así como se van de paseo y también se llevan todos los implementos para practicarlo o disfrutarlo también en una salida para ir a ver un partido claro son cinco apenas para el equipo Dios guarda enfrentarse la familia de uno contra la de ellos ¿verdad? deberían hacer campeonatos en las familias el partido de aquí sigue ganando todavía a Vangares 14 a 9 a Matina intentando reponer ese sed abajo que lleva el cuadro a Vangareño mientras les cuento que nos encontramos ayer a un atleta muy especial aquí vamos a ver las vistas porque resulta que como el futbol sala fue la semana pasada en Guanacaste allá en Tilarán donde estábamos ya están libres obviamente ellas ganaron las de Osa la medalla de oro entonces nos encontrábamos a un atleta muy especial fue la goleadora obviamente medalla de oro goleadora con nueve goles y ella tiene 18 años y tiene una hija que gran ejemplo la hija tiene año y seis meses entonces para ella fue muy complicada la experiencia bonita también pero complicada de dejarla por primera vez desde que nació solita toda una semana un ejemplo de amor al deporte de esfuerzo de disciplina ¿verdad? porque el hecho de tener un hijo y dedicarse a una actividad deportiva requiere el doble esfuerzo y fue muy bonito para ellas el día de la inauguración a ellas las hicieron desfilar como otra comitiva más para que la gente les aplaudiera y de hecho les aplaudió mucho fue muy bonito traerle la medalla al pueblo en pleno en pleno Juego Nacional y te la encontraste aquí mismo me la encontré aquí hablé con ella porque la historia de ella es muy bonita por eso mismo porque tiene a su hija tuvo que hacer el primer sacrificio con añito y medio que es lo que tiene la bebé entonces fue una experiencia bastante particular para ella vamos a ver lo que nos contó bien tempranito Joycey campeona en Juegos Nacionales de Fútbol Sala se vino aquí a Osa a disfrutar del ambiente de Juegos Nacionales en esta parte del país Joycey ¿cómo fue la bienvenida aquí los vecinos de Osa? de ahí muy bonita nos trajeron caravana y todo allá en el centro nos tenían todos los familiares y todo aparte de eso que ganamos medalla fuimos bicampeonas ya el año pasado habíamos sido campeonas y ya el otro año tenemos el mismo equipo montado y todo ya vamos a empezar a entrenar solo esta semana tenemos de libre y vamos a empezar a entrenar en tu caso tenés una bebé de año y medio más o menos año cuánto? año y cinco meses año y cinco meses ¿cómo fue dejarla? ¿con quién la dejaste? ¿y cómo se vivió esa parte? porque me decís que fue la primera vez que estaban tanto tiempo lejos sí de ahí fue demasiado duro primero que todo yo en las mañanas yo me levantaba y era primero la bebé y entonces yo me levantaba y me levantaba llorando las chiquillas ahí me pusieron a pos y todo porque solo llorar ¿verdad? y de ahí no con mi mamá y se quedó muy bien por dicha yo siempre la llamaba todos los días y ella ahí nos veían el partido por internet y ella me apoyaba y todo pero sí fue muy duro de regreso me contás que también fue apoteósico sí, claro que sí yo lo primero que quería era verla a ella y ella no estaba estaba durmiendo ni siquiera sabía que yo venía cuando ella me vio y ella hasta lloraba y no se quería ni explicar de mí y ahora peor todavía ella ve que yo voy a salir y ella se me guinda de un sol ella mamá no va para ningún lado si no voy yo todos esos sacrificios me imagino que hacen que sepa más rica la medalla de oro que sepa más rica toda la experiencia sí, claro que sí todos esos sacrificios por algo por algo son ¿verdad? y uno siempre va lo mejor por el cantón aparte de eso también me dieron una beca para estudiar yo no podía no tengo los ingresos que se dan para estudiar entonces me dieron una beca completa nada más tengo que hacer el examen de admisión de la una y me dieron una beca completa perfecto deportista de esta categoría se encuentran aquí en esta linda zona del país felicidades de verdad por ese oro muchas gracias muchas gracias por tomarlo en cuenta uno y no para adelante vamos a seguir vieras que lindo JM fue encontrársela a ella solita con la bebé jugando viendo los partidos de voleibol bien identificada con la camisa de dosa que bonito ejemplo esos son los atletas que requieren de nuestro país verdad que le pongan el corazón y amor para que triunfen y disfruten de ese triunfo verdad y que bien por los premios que ella definitivamente se lo merece yo en lo personal me fui para Buenos Aires a la actividad a la disciplina del boxeo allá me encontré una historia muy linda de un entrenador que entrena a su propio hijo es Ronald y Alex conozcamos la historia de ellos vas a asombrear vas a asombrear como formamos todos los días allá vamos a hacer lo mismo Ronald Alfaro y Alex no solo tienen una relación entrenador boxeador los une lazos sanguíneos son padre e hijo ambos viven la pasión que les genera el boxeo en tres ocasiones Ronald fue el único atleta que representó a los chiles de San Carlos en los Juegos Nacionales del 98 99 y 2000 en las tres temporadas fue campeón ganador de medalla de oro ahora es su hijo de 14 años quien llega en busca del triunfo yo veía a mi papá y a entrenar cuando era estaba más pequeño y a mí siempre me ha gustado hasta que tuve la oportunidad de entrar entonces de una vez esta es una herencia que recibe Alex de su padre él fue su inspiración hoy él brilla con luz propia ¿cuál es el principal consejo que le da un padre a un hijo y más que un padre un entrenador a su boatleta? que sea muy perseverante este deporte es sumamente difícil hay muchas personas que entran por vacilón porque se ve bonito pero cuando están con los guantes puestos saben que es un deporte sumamente difícil el boxeo el deporte que comparten y que viven con la misma intensidad ¿hasta dónde querés llegar? ¿hasta dónde se pueda? ¿qué es el profesional? a nivel internacional bueno te deseamos muchos éxitos y los felicito de verdad por compartir esa pasión que les genera el boxeo felicitamos a Ronald y a su hijo de verdad que estamos seguros de que ambos hacen un excelente equipo y que pueden llegar muy alto si se lo desean y es bonito ver con esos ejemplos que de verdad el deporte no solo hace amigos sino que une a la familia mucho sí para comentarles ayer Buenos Aires estaba de fiesta pero fiesta fiesta porque no solo es cuna del boxeo quiero que vean esas imágenes también es cuna de campeones vean ustedes la delegación sí exactamente la delegación de ciclismo de montaña y de ruta más los y las representantes en tenis de campo se bañaron en oro en estos Juegos Nacionales y ayer precisamente las autoridades realizaron un acto donde homenajearon la participación de los atletas fue una alegría definitivamente ver a todos los muchachos que venían bañados de oro lo interesante es que ellos me comentaban que en el caso de tenis ellos acá no tienen cancha donde entrenar y la muchacha Andrea si no me equivoco el nombre se llevó la medalla de oro esas medallas que son con más esfuerzo que condiciones deportivas digamos de instalaciones y todo eso yo me imagino que deben de saber tan pero tan ricas sí también los muchachos de ciclismo de montaña que armaron un buen equipo lograron y lograron llevarse la medalla de oro tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y vean ustedes lo que nos dijeron fueron mis primeros juegos muy motivados y feliz con mis compañeros que fue un logro de todos porque era por equipos estrategias y estrategias aquí estrategias allá para poder lograr las medallas de oro que era lo más importante y gracias a Dios se pudieron conseguir casi que en todas las carreras que corríamos ganábamos oro entonces muy contentos por haber conseguido este oro felicidades y que se iban cosechando más éxitos no en estos juegos sino en los próximos y a nivel internacional también que así sea despídense de la cámara y diga hasta luego San Carlos Curriada felicidades a toda la delegación de Buenos Aires que también tienen una muy buena representación de mujeres en boxeo así que les deseamos éxitos en estas cursas de los Juegos Deportivos Nacionales en este momento hay tiempo fuera aquí en el partido como pueden ver vamos a dejarlos ahí las imágenes sigue ganando el cuadro de Avangares todavía a Matina sigue muy pero muy cerrado el partido los avangareños están buscando por todo lugar remontar ese primer set que van abajo recuerden que aquí se juega tres sets de cinco el que gane tres sets de cinco es el que gana el partido y gana los puntos y así pueden lograr la clasificación en su grupo solo los dos primeros lugares del grupo van a clasificar más tardito después de este partido siguen los encuentros con San José Pérez Celedón con San Carlos Curridabat y cierra el cuadro de Atenas y Montes de Oro estos dos días han sido solo del grupo A a partir de mañana ya comienza la acción en el grupo B ya los muchachos de San Carlos están calentando y los muchachos de San José para enfrentarse este partido definitivamente entre Avangares y Matina y Matinas está bastante emocionante y van muy reñidos 20-16 20-16 gana Avangares cuando vemos el remate el bloqueo y punto para Avangares 21-16 ya queda pocos puntos tienen que hacer cuatro puntos más el cuadro de Avangares para poner la serie uno a uno en este segundo set viene al saque el cuadro de Avangares recibe Matina arriba esto es importante JM se puede con cualquier parte del cuerpo con la cabeza con las piernas con lo que sea esto fue punto para el cuadro de Matina que va a sacar vamos a seguir viendo ahí el partido donde está sacando el cuadro de Matina no bajan los brazos porque es importante ganar este set también para estar ahí en la lucha por el partido hay que recordarle a nuestros amigos televidentes y a los vecinos de acá de las zonas que los partidos aquí continúan a lo largo del día para que se vengan a disfrutar en familia la van a pasar bastante bien y la entrada totalmente gratuita el espacio está bastante amplio el gimnasio está nueve cititito y está presioso está muy lindo que era lo que comentamos eso es lo que deja también los juegos nacionales a los cantones infraestructura de primera compañeros con este partido nos vamos a despedir más adelante les vamos a traer la información de cómo quedó de momento 21 a 18 sigue ganando Avangares un set abajo ganando Matina este podría ser el set del empate perfecto compañeros muchísimas gracias de verdad y estaremos pendientes de ese resultado gracias bueno y ahora le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Francia Sábana que interesante todo esto de los juegos verdad hasta que se mete uno hasta que le damos una ganas de irse corriendo para allá hacerle barro a los muchachos porque estamos viendo todo ese esfuerzo que ellos están haciendo y lo estamos compartiendo con ustedes que es lo importante importantísimo ese detalle el apoyo de la familia que a veces no se toma en cuenta a veces se tiene como en un segundo plano y velo ahí lo que depende el éxito de los muchachos de ese apoyo que viene desde atrás exactamente y ahora les vengo a hablar de salud emocional para que le presten atención porque para lograr una vida plena y feliz es importante que nos conozcamos a nosotros mismos y que tomemos decisiones que nos encaminen hacia esa meta y en ese proceso la ayuda psicológica puede ser de gran utilidad todos buscamos ser personas felices pero en ocasiones la búsqueda de esa felicidad se nos convierte en un proceso complicado suena fácil decirlo pero tomar la decisión de ser feliz implica un acto de valentía mayor al que podamos imaginar porque implica dejar de lado muchas cosas romper muchos patrones poner muchos límites decir que no a muchas cosas que no estamos acostumbrados a decir que no y decir que sí a muchas cosas que nos prohibimos decir que sí algo que debemos tener claro es que la felicidad no depende de las circunstancias ni de las personas que tenemos al lado absolutamente depende de cada uno la felicidad está en el interior de nosotros y los demás pueden acompañarnos o no pero el lugar en donde tenemos que buscar es en nosotros mismos en el autoconocimiento en la autocomprensión en el respeto por nosotros mismos y no distraernos con el ruido que hay en el mundo y buscar en otros lugares en la pareja en la familia que son elementos importantes no son los básicos para encontrar ese estado de plenitud Clínicas Azenvis cuenta con la especialidad de psicología que puede ser de gran ayuda para quienes buscan autoconocerse y lograr ser personas más felices nos enseñaron que para ir al psicólogo o tienes que estar loco o tienes que estar bien mal y no necesariamente o sea ese acompañamiento en el ir hacia adentro en el conocerse en el saber mis límites en el saber mis deseos en el saber qué estoy haciendo en contra de mí mismo cuáles son las zancadillas que me estoy poniendo es importantísimo entonces por supuesto que la terapia psicológica busca ir hacia adentro en la persona tanto en las emociones como en los pensamientos además del servicio de psicología Azenvis también cuenta con la especialidad de psiquiatría en su clínica de San José para mayor información puede llamar al teléfono 2285-5881 esta es la información comercial que les tengo para hoy importante Walter quitarnos el miedo de ir al psicólogo como decía el especialista decimos que tenemos que ir al psicólogo estás loco estás mal pero no necesariamente más bien estando bien y alguien que nos ayude a tomar esas decisiones para ir cambiando nuestra vida es importante entonces no le tengan miedo de ir al psicólogo ese es el mensaje comercial que le dejo para hoy muchas gracias con gusto siempre hay momentos para aprender algo nuevo y sobre todo cuando nos dan herramientas ni que decir verdad nuestro organismo es fascinante y usted podrá descubrir más de él en los nueve fascículos desplegables el cuerpo humano que le trae totalmente gratis la nación esta publicación le va a ayudar a entender el funcionamiento de las células tejidos órganos el sistema en general de nuestro cuerpo incluye también temas como la piel los músculos el sistema reproductivo digestivo endocrino entre otros búsquenlos todos los miércoles mañana totalmente gratis va a encontrar el desplegable número uno la piel y más adelante en este buen día tenemos mucha más información para ustedes por ejemplo lo siguiente a ver la comida de las parejas y de los solteros también puede ser saludable bueno no puede debe ser saludable también hoy les damos una opción que les va a gustar muchísimo curry de pollo con ayote para que se preparen porque ya venimos a la cocina pero no solamente eso también venimos a jardín porque Shirley Herrera viene a llenar mucho mucho el jardín de buen día con muchísimo más color aproveche ideas para que ustedes coja para su saco y llene el suyo también de mucho color y después de la pausa Catherine Bonsalto nos dará la rutina de alimentación para las mujeres embarazadas pongan muchísima atención ya casi venimos con muchísimo más acá en Buen Día por supuesto a través de Teletica y ánimo bueno para informarles que el partido de voleibol lo ganó Matina dos sets a cero el último set quedó 26-24 y en este momento la imagen que vemos es de los equipos de Pérez Celedón y San José que están calentando para el siguiente partido de voleibol masculino de la jornada de hoy así que repito a los vecinos de Matina de Limón su equipo venció al fuerte equipo de Avangares en esta ronda del grupo A tal y como nos lo decía JM y Luis Fernando minutos minutos atrás vamos a estar atentos del arranque de este partido repito Pérez Celedón San José que arranca en cuestión de minutos en los 33os Juegos Deportivos Nacionales hoy desde Osa vamos a un resumen de noticias la policía de tránsito ejecuta un plan para vigilar los cruces ferroviarios y evitar más choques contra el tren los operativos comenzaron ayer ya hay 32 personas multadas por irrespetar la señal de alto y que por esta falta deberán pagar 49 mil colones de multa los operativos de vigilancia se realizan por ejemplo en Plaza González Víquez por la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca en Cartago y en Heredia así que repito en los cruces del tren hay señal de alto y eso implica que los conductores tenemos que detener el vehículo totalmente hacer la pausa vigilar aunque se suponga que no venga tren si hay señal de alto nos obliga a todos los conductores a detener totalmente el vehículo no hacerlo como si fuera un seda y si hay un oficial de tránsito cerca implicaría que usted tenga una multa repito de 49 mil colones a ver si con eso aprendemos a no meternos al tren mañana vence el plazo para que los especialistas que no firmaron el contrato con la caja del seguro social paguen la sanción interpuesta por la institución los médicos que se negaron a firmar el contrato para no trasladarse a zona rural deberán cancelar a la caja del seguro social entre 3 y 4 millones de colones cada uno esto se aplica ya que la caja les está cobrando los costos de inversión en educación en la academia para esos especialistas repito mañana se vence el plazo para que quienes no firmaron el contrato paguen el tipo de cambio de referencia para hoy martes para la compra y venta del dólar de acuerdo con lo que publica el banco central en su página en internet la compra está en en 557 colones con 16 céntimos y la venta en 571 colones con 85 céntimos repito la compra 557 con 16 y la venta 571 colones con 85 céntimos en el campo internacional hoy en Chile se realizará el traspaso de poderes y la nueva presidente de la república Michelle Bachelet tomará el puesto de Sebastián Piñera a este acto se confirmó la visita del vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden del príncipe de España Felipe de Borbón y de los presidentes de varios países como Bolivia Colombia Brasil México entre otros el traspaso se realizará en el congreso de la república en Valparaíso ubicado a una hora y media de Santiago a las 8.30 de la noche hora de Chile 5.30 de la tarde hora de Costa Rica vamos para el campo deportivo la liga deportiva lajuelense tendrá que definir en Panamá su pase a la siguiente ronda que sería la semifinal de la liga de campeones de la CONCACAF anoche Alajuela no logró sacar provecho de su condición de local ante el Árabe Unido y empató a cero ahora todo se definirá el 20 de marzo allá en Ciudad Panamá vamos a revisar las condiciones del tiempo a esta hora de la mañana el mapa satelital nos deja ver una Costa Rica bastante despejada prácticamente en todo el territorio tal vez un poquitillo de nubosidad a lo largo de la cordillera de Guanacaste y un poquito tal vez allá por donde están ubicados nuestros compañeros en la península de Osa el resto del país luce la verdad que bastante despejadito para hoy las condiciones de la radiación ultravioleta Guanacaste tendrá un índice muy alto tendrá una categoría de 13 aquí el Valle Central también tendrá un riesgo alto en 11 la zona norte tendrá un 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 índice de 10 también el Caribe tendrá en general en realidad el país hoy tiene un riesgo bastante alto de radiación ultravioleta para que tomen todos por favor las respectivas previsiones bloqueador solar sombrero y por favor si va a prolongarse mucho tiempo en el sol manga larga y ese tipo de cosas para protegerse porque vamos a estar hoy en el país con un índice bastante alto van a continuar las mismas condiciones de ayer mañana con vientos alta temperatura para la tarde algunas lluvias ocasionales en algunas partes del país el pacífico norte eso sí ahí se mantendrá con nubosidad variable para Guanacaste la temperatura máxima hoy para la zona del pacífico norte será de 36 grados será de 36 grados nada más y nada menos va a estar fresquito mucha hidratación mucho sombrero mucho protector solar porque Guanacaste y el norte de Punta Arenas va a estar bien caliente pacífico central tendrá también una temperatura alta máxima de 34 la nubosidad será variable posiblemente caigan algunas lluvias en el pacífico sur también puede ser que haya lluvias posiblemente tormenta eléctrica en horas de la tarde con una máxima de 35 grados para los golpiteños y 32 en San Isidro del General la zona del valle central tendrá una temperatura máxima también alta de 30 para la gente de Alajuela en Heredia alcanzarán los 29 San José aquí en 25 igual que Cartago hoy tendremos una tarde con cielos parcialmente nublados y posiblemente caigan algunas lluvias la zona norte también lluvias aisladas cielos con parcialmente nublado 33 la temperatura máxima para los upaleños 27 para los para los sancarleños para los de Ciudad Quesada y en el Caribe la nubosidad será de total a parcial despejado eso sí en la zona costera una máxima de 30 grados para los limoneses no perdón 32 para los de Ciczaola 30 en Limón y 31 en Guapiles condiciones del tránsito a esta hora de la mañana la calle que comunica San Pedro con Curridabara a la altura del Muñoz y Nane ahí para doblar a Vargas Araya está bastante despejado bastante rápida la circulación esto es Plaza González Víquez que también presenta buena circulación como siempre ahí se hace doble fila porque están los taxis están los buses y entonces nada más queda como carril y medio para pasar de un lado a otro pero no hay mucho tránsito 9 con 18 minutos de la mañana la salida de Heredia presenta condiciones bastante fluidas allá al frente de la Universidad Latina Liberia también luce con condiciones bastante aceptables ahí en el cruce de las bombas y las placas que tienen hoy restricción vehicular son las que terminan perdón con 304 para que lo tomen en cuenta Liberia no está incluida en eso pero bueno es nada más para informarles 9 con 19 bueno y si bien no es cierto que una mujer embarazada deba comer por dos lo que si es cierto es que le debe poner el doble de atención a la calidad de los alimentos que elige por eso hoy la nutricionista Katrin Fonsalfeld nos viene a hablar sobre alimentos y suplementos clave durante el embarazo buenos días hola buenos días y Katrin empecemos hablar de debe cambiar en realidad la alimentación de las mujeres embarazadas es interesante porque muchas mujeres piensan que la alimentación tiene que ser completamente diferente pero no es así de hecho por ejemplo si hablamos un poco sobre la necesidad calórica lo que encontramos es que en el primer trimestre la recomendación realmente es tratar de mantener las calorías que se consumen actualmente pero si elegir muy cuidadosamente cuáles alimentos con cuáles alimentos elijo alimentarme y tratar de sacarle el máximo provecho a los nutrientes en el segundo y tercer trimestre vamos a tener un aumento de 300 y 500 calorías de aumento de calorías respectivamente entonces como ven no es tantísimas calorías de más pero si es importante ser cuidadoso con lo que queremos coger y entonces podemos hacer un repaso de los nutrientes para saber con cuáles se puede uno suplementar antes y después del embarazo o durante más bien durante y antes si tenés toda la razón por ejemplo vamos a hablar primero sobre el ácido fólico este es el suplemento que se recomienda consumir por lo menos unas 4 antes pero si sabemos hay una pareja que está pidiendo bebé entonces la mujer debe consumir unas 4 semanas antes ácido fólico porque normalmente no se sabe en el momento en el que va a quedar embarazada si va a ser este mes o en 3 meses o en un año y se sabe que esta necesidad de ácido fólico es sumamente importante para los primeros días después de la concepción que es cuando se forma el tubo neural del bebé entonces sabemos que deficiencias de ácido fólico pueden conllevar a malformaciones de tubo neural conocido como espina bífida o anencefalia entonces por eso es tan importante sin embargo aparte del suplemento también se recomienda mantener en la alimentación fuentes importantes y aquí hablaríamos principalmente de 4 entonces en este caso recordemos que fólico viene como de folium que es hoja verde entonces por ejemplo lo que son espinacas luego lo que es brócoli y todos los tipos de frijoles o leguminosas frijoles negros frijoles rojos blancos garbanzos y lentejas entonces tratar de consumir aquí yo traje dos ejemplos de lo que representa una taza porque no es nada más servirse por ejemplo una cucharadita de frijoles o servirse un poquitito de frijoles sobre el arroz es realmente comer bastantes frijoles y también espinacas ok eso en cuanto al ácido fólico hablamos del omega 3 también el pescado ok en relación al omega 3 este es otro nutriente muy importante lo nombramos de segundo porque este nutriente también es muy importante en el primer trimestre de embarazo y sabemos que las mujeres que tienen consumos altos de omega 3 durante este primer trimestre normalmente presentan bebés con niveles cognitivos mucho más altos entonces por lo tanto queremos mantener esto en esta etapa tan crucial hay mucho que se habla o muchas mujeres escuchan que por ejemplo no deben consumir pescado o el médico los recomienda o escuchan o leen no puede comer pescado no puede comer mariscos porque estos tienen mercurio y no se puede comer porque el mercurio es tóxico quería aclarar un poco esta parte el mercurio en altas cantidades si puede ser tóxico sin embargo este nutriente este mineral se encuentra más presente en los pescados que usualmente son más grandes entonces por ejemplo si se recomienda no consumir lo que es tiburón pelbela marlin un pescado llamado caballa que también se conoce como blanquilla o pargo dorado esto no se recomienda consumir durante el embarazo y tampoco durante la lactancia sin embargo pescados que son más pequeños generalmente no tienen acumulaciones de mercurio importantes entonces se recomienda que se pueden consumir pescados más pequeños hasta 12 onzas distribuidos en 3 veces a la semana de hecho la recomendación que se da es tratar de consumir pescados con omega 3 2 a 3 veces a la semana aquí hablaríamos por ejemplo de lo que son pescados con colores más intensos digamos lo que es el salmón la trucha salmonada el atún que se pueden consumir recordemos que también se puede consumir por ejemplo la corvina la tilapia que son pescados también de consumo más usual pero no son tan altos en omega 3 y hay otro otro alimento que tenga omega 3 se me ocurre que hay gente que simplemente no tolera el pescado no tolera pescado ahí lo que recomendaríamos es consumir un suplemento porque entonces en este caso por ejemplo con otros alimentos que no son fuentes tan altas se pueden consumir y van a aportar omega 3 pero no es tanta cantidad para que sea digamos clínicamente significativo entonces si se recomienda suplementar y es seguro suplementarse con omega 3 durante el embarazo ¿Y hierro? Ok en el caso de hierro este sabemos que también es uno de los nutrientes más importantes para evitar principalmente lo que es anemia por deficiencia de hierro sabemos que es de las deficiencias más comunes en mujeres embarazadas y después en mujeres en lactancia también y normalmente la recomendación que se hace es consumirlo a partir del segundo trimestre pero siempre es importante en base a lo que es la recomendación médica quería mencionar también algunas fuentes de alimentos importantes de hierro porque también deben estar presentes durante la alimentación entonces tenemos en este caso frijoles tenemos espinacas y también brócoli es muy interesante porque estos aparecen como en todos los nutrientes clave y luego recordemos que también lo que son las carnes por ejemplo carne de res sardinas atún pollo son también fuentes importantes de hierro ahora quería mencionar que también para que el hierro se absorba de una manera mejor se recomienda siempre acompañar con vitamina C por ejemplo tomar algún fresco de limón o por ejemplo rociar un poquitito de limón sobre el brócoli aquí por ejemplo tenemos una recetita estas son unas garbanzas cocinadas con una salsita de tomate se hace en el microondas es sumamente sencillo el tomate en este caso tiene vitamina C y ayuda para que se absorba el hierro de las espinacas esto es un brócoli horneado lo hacemos con un poquito de aceite de oliva permesano y lo rociamos con un poquito de limón también tiene esa vitamina C que ayuda a que se absorba el hierro y el calcio y la vitamina D ok y para terminar el calcio y la vitamina D también son nutrientes sumamente importantes sabemos que el requerimiento lo podemos cumplir con dos vasos de leche al día podemos también complementar con lo que es calcio las hojas verdes el brócoli y los frijoles también son fuentes vegetarianas de calcio pero recordemos que también es importante el consumo de vitamina D y es muy interesante porque sabemos que el sol la exposición solar es la que produce vitamina D pero muchas mujeres pasan todo el día adentro tal vez en oficinas o no están expuestas al sol y por lo tanto sus niveles de vitamina D son bajos entonces recomendamos por lo menos unos 10 minutos de exposición solar todos los días esto para tratar de lograr la vitamina D pero también se puede suplementar o consumir también pescado que es la misma fuente de omega 3 o la yema de huevo que también es otra fuente importante de vitamina D Ketrin y más bien habrán algunos alimentos que la mujer embarazada tiene que evitar aquí lo que hablaríamos principalmente son por ejemplo lácteos no pasteurizados y esto se recomienda evitar por intoxicación alimentaria por ejemplo lo que es pescado o carnes crudas o algunas recetas que lo tengan medio cocidos también se recomiendan evitar por intoxicación alimentaria quesos con moho o con bacterias como el queso azul como el queso camembert que tiene moho también no se recomienda consumir luego tampoco se recomienda consumir cantidades altas de lo que llamamos remedios herbales por ejemplo tomar mucha cantidad digamos de té de manzanilla té de tilo té digamos de hierbas una o dos tacitas al día está perfecto pero no se sabe que puede pasar con un consumo muy alto entonces tampoco es recomendado ok vamos a hacer un repaso tal vez rápido de algunos de estos alimentos que es importante que te tomen en cuenta las mujeres las mujeres embarazadas para que tomen en casa pues no pues las están las espinacas las lentejas los frijoles blancos frijoles blancos o frijoles negros podría ser perfectamente las sardinas enlatadas el atún enlatado en agua también ajá correcto y de las cosas que te quería mencionar Sasha verá si te das cuenta en todos los nutrientes clave están casi siempre los mismos alimentos entonces si una persona una mujer embarazada se concentra en tratar de consumir esos alimentos pues a manera regular y a manera diaria no va a presentar deficiencias en ninguno de estos nutrientes y puede tener un embarazo saludable saludable ese es el objetivo por supuesto que si muchísimas gracias a Catherine Bonsalfel por acompañarnos usted puede contactarla al 22 56 80 67 o buscarla en el facebook clínica de nutrición Bonsalfel muchas gracias con todo gusto este es definitivamente un buen día los juguitos del valle de 200 mililitros en 5 sabores son perfectos para todas las loncheras en este regreso a clases y para tener ahí en casa también del valle está lleno de cariño y de mucha diversión dele a su hijo una aventura de sabor diferente todos los días bueno y quédese con nosotros no se vaya para ningún lado porque hoy le tenemos otra receta de esas maravillosas que nos trae María Liza Mena hoy tenemos una receta especial para sorteros o para parejas así que tome nota verdad porque ya sabe que esto le va a gustar definitivamente además por supuesto seguimos con la cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales para que usted pues esté ahí cerquita aunque tal vez no pueda estar tan cerquita pero nosotros lo llevamos allá para que usted definitivamente no se pierda ningún segundo de tan importante celebración y tan importantes juegos en el país muchísimas gracias y quédese con nosotros esta semana la cocina de buen día está enfocada en opciones de recetas para facilitarle la cocinada a las parejas o las personas solteras que a veces les da un poquillo de perecilla y hacer las bueno si la verdad si la verdad pero no aprende hay que por supuesto y aquí en buen día estamos para eso María Liza Mena la chef de dos pinos ella es quien nos presenta estas deliciosas propuestas de la semana bienvenida nuevamente muchas gracias como están todo bien verdad que sí a la gente le gustó muchísimo la receta de ayer yo sé que esta pueden ver como muchos ingredientes pero para nada no tengan miedo van a ver que fácil es cuando hablamos de cocina para solteros para solteros mira es que hay mucha gente que vive sola y no sabe que cocinar y entonces siempre nos consultan yo voy a poner aquí una cucharadita de mantequilla siempre nos consultan que podemos hacer de recetas porque siempre tenemos productos dos pinos pero los terminamos usando de la misma forma y esa no es la idea la idea es variar que es más que hacer sándwich y comer sería ají o el conocido zambrote que es una receta perdida de mi papá o loki sobras con todo o loki el famoso platillo loki que todos han hecho alguna vez lo que hay en la refri así es y también conocer un poquito más explorar esos vegetales que no siempre acostumbramos a comer claro yo voy a poner aquí una pechuga de pollo cortada en cubitos que lo vamos a ir mezclando ahí poquito a poco la idea es que pongamos el pollo primero para sellarlo y me encanta digamos por ejemplo para aquellas paredes que están recién casadas y que quieren sorprender a la pared o que cocinen juntos entonces si si esta semana la verdad que tiene novia y va a llegar a la casa va a llegar a cenar esto es perfecto bien tenemos un ayote mantequilla este ayotito ya yo lo partí a la mitad se llama ayote mantequilla enseñémoslo aquí para que se vean 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 que color más rico es así lo escogemos chiquitito y es muy fácil porque lo vamos a poner en una bandeja o en un pyrex ya está engrasada la bandeja vamos a ponerle un poquito de sal pimienta y un poquito de aceite de oliva así completo con una brochita así completo así tal cual nada más lo partimos a la mitad sal y pimienta y un truquillo es darle vuelta así lo vamos a cocinar vean el detalle para que no se les porque así se va a formar mejor la canastita le voy moviendo el pollo si por favor Adri ya va tomando ahí va a ir al horno por 50 minutos y 350 grados 50 minutos a 350 así es lo tenías precalentado si estaba precalentado si no tienen horno lo que pueden hacer es cocinarlo con agua 25 minutos en agua me gusta también la opción del ayote porque la gente no lo consume no, no se consigue mucho y no se consume mucho y tiene muchísimos nutrientes es una opción muy rica muy saludable vamos a usar nuestro producto de esta semana que es crema dulce que como nos decía ayer María Alicia vienen dos presentaciones ¿verdad? la pequeñita y también la grande para que les brinda para las recetas de toda la semana así es la del litro aquí ya tengo los ayotes cocinados vean que lindos y vean que formaditos que salen ¿cuánto fue que los pusiste al horno? 50 minutos se te hicieron así ¿verdad? sí se fue capísimo ni los sentiste vamos a eliminar las semillitas exactamente y vamos a formar esto lo es las semillitas las eliminamos pero esto lo vamos a utilizar en la receta entonces la idea es formar una canastita además mi plato vamos a ensuciar ese de mi casa así formamos la canastita esa es la canastita qué bonito ¿vos mostrándole? sí puesto vean esos van a ser nuestros platos y esto además es una linda receta si tenemos algo especial vamos a ir agregando puerro media taza de puerro zanahoria y además lo vistoso del color va a dar mucho color vean qué bonito qué bonito chile dulce si encuentran chile dulce de colores quedaría perfecto y esto ajo ajo vamos a poner al final para que no se queme devolvemos bien qué rico huele delicioso vamos a hacer una ven yo ya aquí saqué como un puré del ayote el color es lindísimo si había que decir que eso se iba a usar ¿verdad? sí por supuesto qué rico vamos a hacer como un puré vamos a poner tres cucharaditas aquí vamos a poner un poquito más vamos a poner crema dulce media taza que es media cajita este ayote aquí con la crema dulce esta mezcla lo que nos va a ayudar es a hacerle un poquito más espeso le llegan los olores rico ¿verdad? delicioso vamos a poner sal cuando hay público aquí de este otro lado yo no sé le voy a confesar algo yo le estaba preguntando a María Elisa porque la idea ayer del pastel me encantó también para prepararlo para mi familia pero resulta que no somos uno o dos somos un poquito más entonces ella me explicaba que si por ejemplo usted quiere prepararlo para tres, cuatro personas simplemente doblamos la receta en esos casos si se puede porque no en todas las recetas se puede hacer pero en estas se aplican perfectamente listo bien vos decís cuando repasamos el ingrediente si querés agregamos este último y repasamos yo mezclo mezclamos el curry muy importante un cuarto de cucharadita de curry porque es un con pollo de curry que rico que delicia y seguimos mezclando y si alguien pregunta si se puede hacer sin curry entonces no sería pollo al curry no sería pollo al curry pero se puede hacer exacto cambia de nombre y atención porque estos son los ingredientes de la receta ustedes van a necesitar para este curry de pollo con ayote lo siguiente un ayote mantequilla una cucharadita de aceite de oliva sal y pimienta al gusto una pechuga de pollo cortada en cubos muy importante una cucharadita de mantequilla dos pinos con sal media taza de porro picado dos dientes de ajos picados un cuarto de taza de chile dulce picado también y un cuarto de taza de zanahoria bien rallada que rico un cuarto de cucharadita de curry media taza de crema dulce dos pinos dos cucharaditas de cebollino picado y sal y pimienta al gusto es demasiado rico el curry en esta receta ni ve que con poquito y es un detallito que necesitamos para hacer una receta súper diferente ahora efectivamente si no quieren que sea pollo el curry simplemente le piquen así es que se le pone listo listo tenemos aquí los ayotes yo puse un poquito de puré que le agregué mantequilla sal y pimienta los colocamos abajo que color más rico y vamos a poner ahorita que lo vean vean que lindo es una mezcla de colores lindísima y recuerden nuestra promoción de esta semana que es que nos escriban al facebook de quesos dos pinos nos cuenten que receta o que platillo les gustaría aprender a hacer y van a venir con nosotros la próxima semana que nos toque el próximo mes aprender a hacer compartir aquí con nosotros esa recetita y esa aclaración es importante es alguna receta que usted quiera aprender y que por supuesto lleve los productos dos pinos y así podría ser escogido para venir el próximo mes para esta sección con María Elizabeth así es vean que todo está fríamente calculado huele riquísimo vean fríamente calculado las cantidades esto puede ser bien para invitar a alguien o para la pareja o verdad o para llevárselo al otro día esto lo hacen de cena y se lo llevan al día siguiente el otro que quedó de almuerzo que belleza vamos a ponerle un poquito de cebollino recordarles que si ustedes quieren repasar los ingredientes la preparación de la receta pueden hacerlo en www.compliceslacocina.com y también en nuestra página de internet o en el facebook que esos dos pinos vean la delicia de la receta entonces ahí está que bien pollo el curry muchísimas gracias con ayote mantequilla delicioso muchas gracias muchas gracias a ustedes mañana y mañana tenemos una ensalada súper diferente se llama taco salad ya lo saben mañana nos espera una deliciosa ensalada y saben quienes más están cocinando mis compañeros de Terenoticias cocinando información para el mediodía que tenemos en el menú don Randall mira aquí estamos dándole vuelta a la olla perfecto haciendo la sopa bueno vamos a presentarles algunas de las noticias que los invitamos a ver a partir de las 12 aquí en Terenoticias desde hace más de 9 meses los vecinos de un barrio en Turrialba luchan todos los días contra la falta de agua el servicio lo suspenden hasta por 9 horas diarias debido a trabajos que realiza la municipalidad en las tuberías precisamente hoy por la tarde van a realizar los vecinos una marcha hasta la municipalidad para exigir una solución al problema bueno y para evitar más accidentes con el tren y crear conciencia en los conductores la policía de tránsito reforzó la vigilancia en los cruces solo este lunes se elaboraron más de 32 multas por irrespeto a la señal de alto en los cruces del tren y el Parque Nacional Guayabo reveló un secreto arqueológico con más de 3 mil años de existencia este monumento nacional encierra parte de la historia costarricense y por eso ahora los lugareños buscan un nuevo sendero que ponga a los turistas mucho más cerca de esta parte de la historia nacional con esto en más lo esperamos a las 12 aquí en Telenoticias a ver que la voy a invitar a que se chinee sí claro ponga atención 7 días bastan para tener una piel totalmente rejuvenecida con la nueva Lederm de Lebel y su revolucionaria fórmula ante edad usted va a tener una piel totalmente renovada en solo 7 días pruébela y descubre por qué 7 de cada 10 mujeres cambiaron su tratamiento facial ¿qué espera? pídala a su consultora o ingrese a Lebel.com y adquiérala en la tienda virtual y nosotros aprovechamos este momento para hacer una pausa pero cuando volvamos por favor quédese ahí no se muevan vea que aquí no ocupa pincel ni nada por el estilo solo mucha creatividad para llenar su jardín de color así es muchísimo color después de la pausa Shirley Herrera nos va a decir cómo hacer para que ese jardín explote con los colores de un muy buen día aquí en Televisionalia bueno y el color es la fuente esencial para convertir los espacios en lugares armoniosos y llenos de vida en el propio jardín hay elementos naturales que se ven para darle color y alegría a los espacios naturales de su hogar y sobre estos elementos nos viene a hablar la paisajista de nuestro programa Shirley Herrera buenos días hola cómo estás yo muy bien vos qué tal feliz no ve qué belleza eres ciega de energía de alegría de color así es que sí no hay escosa estamos en la época lindísima para disfrutar el jardín estamos con un clima perfecto para plantar muchos de los bulbos y muchas de las especies que se dan perfectamente en nuestro clima y que tenemos disponibles ahora por ejemplo tenemos begonias calas dahlias que son lindísimas gladiolas diferentes amarilis diferentes colores que son plantas que se pueden sembrar en espacios pequeños con un mantenimiento relativamente práctico y que van a llenar de energía de alegría nuestros jardines pero también tenemos elementos que se consiguen en el mercado que son preciosos estas jaulas decorativas obviamente con fines nada más decorativos son lindísimas porque se pueden poner en diferentes lugares del jardín la podemos poner luces por dentro se le pueden poner velas en botellas de vidrio de repente una macetita también se le puede poner allá abajo claro porque se pueden son muy lindas se pueden abrir digamos en la parte de aquí entonces se puede también abrir en esta otra parte se le pueden poner diferentes elementos se pueden colgar del jardín con luces para la noche y se ven espectaculares también tenemos cosas bonitas ahora podemos encontrar las piedras que son de verdad es que usualmente se conseguían de resina pero estas piedras son naturales entonces las podemos ambientar en diferentes espacios solo o sea en el jardín podemos hacer fuentes con ellas que eso nos lleva a este tipo de macetas ve que bonitas que son de fibra pero son muy prácticas para hacer ambientaciones ya sean ambientaciones secas a veces tenemos en la casa un elemento que queremos poner que sea alto y a esto le podemos poner plantas naturales alrededor entonces queda muy bonito estéticamente le añade un toque diferente y combina con la mayoría de los lugares y también podemos tener una forma linda de ambientar de energizar de alegrar el jardín con elementos de colores ahora se dispone de toda una gama de colores lindísimos entonces por ejemplo vos me decías tengo un jardín pequeñito pero que realmente me gustaría ambientarlo la idea es salir al jardín o sea que el jardín sea un espacio más de la casa y que además se llegue a ver tan bonito y tan alegre como estos espacios cuando combinamos con colores de los que ya no tenemos que tener miedo y ahora los colores son muy divertidos muy amenos entonces podemos combinar flores con elementos adjuntos podemos incluso tener mesas con diferentes tipos de manteles con diferentes tipos de material y aprovechar los colores de las plantas también por supuesto entonces es una combinación y es un juego riquísimo que le da como energía que le da como alegría al espacio y que podemos tener digamos fácilmente accesibles porque son elementos que no son caros que son agradables y nada más es cuestión de ser creativos entonces ahí empezamos a jugar con toda una serie de elementos como te digo más adelante vamos a hacer una sección donde usemos estas piedras para hacer jardines miniaturas para hacer fuentes y para hacer centros de fuego ok divino y me contabas nada más que tienes un festival que querías invitar a la gente el festival del sol que es del sol naciente tengo el gusto de darles unas charlas entonces vamos a tener charlas el 22 de marzo y el 29 de marzo que son días sábados y esos días vamos a tener charlas gratuitas hay charlas de un montón de cosas pero específicamente de jardinería de color de alegría de energizar espacios van a ser esos dos días y por favor para reservar son charlas gratuitas pero para reservar el espacio sería en el 22 93 08 08 para que entonces aseguren su lugar pero vamos a hablar de todo del manejo de las plantas del tipo de cultivos de cómo decorar ambientaciones de cómo sacarle el máximo provecho a sus macetas porque no necesariamente una maceta siempre va a ser un contenedor para plantas sino que puede ser para otros parte de la decoración y también para hacer otro tipo de cosas que se vean bien bonitas exactamente así es que no hay excusa para no salir de la casa del jardín y disfrutarlo al máximo como debe de ser muchísimas gracias con mucho gusto encantada shirley herrera es paisajista y es la encargada de llenar de color y de vida el jardín de la casa de buen día para comunicarse con ella usted puede hacerlo en su negocio happy gardens al 22 62 50 44 o al 88 39 70 81 muchísimas gracias encantada una excelente pareja la cocina y naturas escuchen el concurso de chef natura regresó las audiciones comenzarán este sábado 15 de marzo en walmart san sebastián y el domingo 16 en walmart curridabad ambos días desde las 11 de la mañana para participar sencillo solo debe llegar a cualquiera de estos establecimientos y preparar junto al chef óscar castro una receta con la salsa naturas y tres ingredientes sorpresa eso sí recuerde llevar la cédula de identidad para poder participar bueno y cuando regresemos quédese con nosotros porque mira que le tenemos más información muchísima más información de los juegos deportivos nacionales y queremos de Ciudad Cortés por supuesto queremos que usted sea parte de los juegos y de por supuesto de este buen día ya casi venimos quítese el miedo y anímese a criticar sexualmente a su pareja soy papá y mamá a la vez él es padre soltero y de seis para jugar boliche no hay que salir de casa y los solteros siguen en la cocina otra receta para ellos pase con nosotros un buen día aquí en Teletica no queremos que usted o más bien queremos que usted recuerde que las actividades de los juegos deportivos nacionales se están realizando en la zona sur y que por ejemplo si usted quiere ver ajedrez en el gimnasio de Abrojo allá en corredores desde las siete de la mañana y hasta las doce mediodía habrá enfrentamientos de ajedrez y de tres a siete de la noche bueno pero también baloncesto femenino permíteme invitarle al liceo del pacífico sur de Osa de tres de la tarde a ocho de la noche desde donde estamos transmitiendo exacto después del voleibol masculino también le contamos que va a haber boxeo en el polideportivo de buenos aires de diez de la mañana bueno a las diez de la mañana y a las cinco de la tarde y también va a haber fútbol masculino en el estadio Hamilton Villalobos de San Vito de Cotodulus de una de la tarde a siete de la noche mientras que el fútbol sala masculino también en ciudad Neili desde las dos de la tarde y hasta las ocho de la noche y también la gimnasia rítmica colegio técnico profesional Carlos Manuel Vicente de Golfito en Golfito atención desde las ocho de la mañana están en competencia y el judo va a estar en el gimnasio de San Bosco de Zabalito en Cotodulus de nueve de la mañana a doce medio día y de dos de la tarde a cinco de la tarde voleibol masculino en el liceo pacífico sur de Osa hasta las doce y media del mediodía hemos estado viendo y los golfiteños tienen el voleibol de playa en el colegio técnico profesional Puerto Jiménez de Puerto Jiménez en Cotodulus ¿en serio? a partir de las cinco y treinta a partir de las cinco a partir de las cinco de la tarde Luis Fernando Valerín ¿cómo va San José Pérez de Ledón? quiero que vean porque este es el último punto podría ser el último punto del primer set vamos a verlo ahí y acá va a ser el primer punto el último punto perdón veinticinco dieciséis gana el primer set Pérez de Ledón a San José San José hoy se estrena en juegos nacionales en esta edición en voleibol y es el equipo que viene con la medalla de oro de los anteriores entonces vienen con esa presión primer set lo acaba de ganar San José hace escasos segundos veinticinco a dieciséis perdón Pérez de Ledón acaba de ganar el primer set veinticinco a dieciséis ahora les dije equivocadamente que eran tres sets de cinco no son dos sets de tres el que gane los dos sets de los últimos de los tres sets que se pueden disputar como máximo como pueden ver ya se fueron a un receso merecido después de este set que estuvo bastante emocionante a primera hora Matina le ganó a Vangares también en dos sets compañeros aquí la emoción se vive al máximo todavía quedan muchos otros partidos estamos viviendo como les digo San José Pérez de Ledón todavía falta San Carlos Curidabad y Atenas Montes de Oro esos son los partidos de hoy de aquí hasta las dos de la tarde una de la tarde aproximadamente para que a eso de las tres de la tarde aquí mismo en este gimnasio se venga el baloncesto femenino invitadísimos todos los vecinos de por acá gratuita la entrada compañeros está muy emocionante sin duda sin duda entonces actividad de voleibol en la mañana y de baloncesto en la tarde gracias don Fernando nos vamos a quedar con imágenes ahí de los muchachos la cámara se puede mover o no claro bueno vámonos con imágenes hasta mañana que nos pasen bien buen día buen día ¡Gracias!